Comenzamos con el orden del día, declarar si procede el carácter ordinario de la presente sesión. En primer lugar, quiero disculparme en mi nombre y en nombre del Gobierno por la situación generada en cuanto al cambio de horario y agradecerles sinceramente que nos hayamos podido poner de acuerdo y poder celebrar en el horario que estaba fijado con anterioridad poder celebrar esta sesión ordinaria. No sé si tienen algo que comentar al respecto. Bien, pues vamos a proceder a la votación del primer punto, que es declarar si procede el carácter ordinario de la misma. ¿Votos a favor? Por una minida. Pasamos al segundo punto, que es aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores. Se han remitido todas, no sé si hay algo que objetar. Bien. Pasamos, por tanto, a la aprobación de las actas. ¿Votos a favor? 9, 10, 11 votos a favor. ¿Abstenciones? 5 abstenciones. Pasamos al punto tercero, que es el acuerdo que proceda sobre la resolución de las reclamaciones presentadas en el plazo de exposición pública a la aprobación inicial del presupuesto general municipal para el ejercicio 2017 sobre sus bases de ejecución y anexas de la plantilla de personal y aprobación definitiva de los mismos si procede. Se han presentado alegaciones. Ustedes tienen, se les ha remitido a la comisión informativa el informe emitido por la interventora del ayuntamiento. No sé si hay algo que objetar al respecto. Tiene la palabra Paula Corujo del Grupo Somos. Sí, muchas gracias. Simplemente aclarar y queremos desde el Grupo Somos Lanzarote, Izquierda Unida Canaria, que conste en acta que en las alegaciones presentadas por ambos grupos conjuntamente hay un error, una de las altas en las que se especifica alta en publicidad y propaganda es un error. Nosotros habíamos presentado ya enmiendas a los presupuestos y en el Pleno Extraordinario se nos, digamos, instó a que presentáramos las alegaciones para que fueran tenidas en cuenta, digamos, porque no las habíamos presentado por escrito, sino en boche. Entonces, bueno, lo hicimos como un gesto por el compromiso que adquirimos en ese Pleno, pero sí que queremos que conste en acta que ese punto en concreto es un error y solicitamos que no se puede retirar ya, pero sí que por lo menos conste en acta que no era nuestra voluntad presentarlo. Muy bien, muchas gracias. Paula, aclarado. Procedemos, por tanto, a la votación del punto tercero. ¿Votos a favor? 11 votos a favor. ¿Abstenciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstenciones. Perdón, ¿abstenciones? ¿Podemos levantar la mano las abstenciones? 2, 3 abstenciones. ¿Votos en contra? 3 votos en contra. Vamos al punto cuarto, que es acuerdo que proceda sobre la resolución del procedimiento administrativo iniciado para la concesión de honores y distinciones de este ayuntamiento correspondiente al año 2016 y que a continuación se detallan. Miren, quiero aclarar algo y que también que usted en acta, porque hubo un error. Por favor, la concejal del Grupo Somos se puso en contacto con la concejal de patrimonio para informarle de que había emitido en registro de entrada. Efectivamente fue así, costó muchísimo localizarlo, porque fue en el noviembre del 2016 y también especificaba proponer una de las propuestas que se elevan a don Ico Arrocha, hijo adoptivo del municipio de San Bartolomé. Por tanto, quiero incluirlo dentro y que coste en acta, que también había sido una solicitud del Grupo Político Somos y luego ya ustedes tienen en la Comisión Informativa las asociaciones y colectivos que participaron en la misma. Así que no sé si tienen algo que objetar. Bien, tiene la palabra Paula Corujo del Grupo Somos. Sí, muchas gracias. Bueno, simplemente pues para justificar nuestro voto, no solo estamos a favor, sino que precisamente fue nuestra intención en el Pleno de Noviembre otorgar o presentar una propuesta para otorgar un homenaje vivo a la figura de Ico Arrocha, moción que se dejó finalmente sobre la mesa en pro de un futuro proceso participativo que confiamos que llegue a tener lugar a la mayor brevedad posible y que, bueno, pues finalmente se vio oscurecido, digamos, por algunas organizaciones que forman parte del gobierno, en este caso Coalición Canaria, que vertió pues desagradables acusaciones o desagradables palabras hacia la bien intencionada propuesta de Somos Lanzarote que en ningún caso intentaba politizarla y que finalmente se politizó por estas declaraciones de Coalición Canaria. Bueno, simplemente decir que para nosotros es un honor votar a favor de que a Ico Arrocha se le otorgue el título de hijo adoptivo. Ico Arrocha fue una de las voces más excepcionales del folclore canario y además una figura que dedicó gran parte de su vida a la difusión del patrimonio cultural de Canarias. Entonces, para nosotros es un honor votar a favor de esta iniciativa y como es también a favor de que a la Fundación César Manrique se le otorgue el premio AGEI de Medio Ambiente y la Naturaleza. Simplemente queríamos mencionar también que las otras candidaturas que fueron propuestas por los ciudadanos y ciudadanas de San Bartolomé, en este caso la candidatura de Senderismo Lanzarote y también la de Domingo Concepción, vecino de este municipio, pues también hubiésemos apoyado esas candidaturas. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Paula. Comenzamos la votación. Votos a favor del punto por una minida. Pasamos al punto quinto. Acuerdo que proceda sobre la resolución de procedimiento administrativo para la legislación o venta mediante procedimiento abierto y subasta pública al alza de 11 parcelas municipales del plan parcial del SAU 11, la zona industrial de Playa Onda, término municipal de San Bartolomé. Informarles que esto es competencia, obviamente, del Pleno, que independientemente de que se haya hecho el procedimiento administrativo y se haya de la mesa de contratación y haya una única propuesta, no quiere decir en ningún caso que sea hasta que el Pleno adopte el acuerdo y, en definitiva, quienes se hayan presentado decidan finalmente adoptar por esta subasta. No sé si me explico correctamente, que esto no quiere decir que, aunque el Pleno tenga conocimiento del mismo y aprobemos el acuerdo, finalmente sea adjudicado, adjudicada, me refiero. Tiene la palabra Juan Valencia, de Izquierda Unida. Nosotros manteniendo la misma línea que mantuvimos cuando se ofertaron las parcelas de la zona industrial de Playa Onda, vamos a votar en contra porque nos parece que estamos vendiendo lo mismo que dijimos aquella vez, nos parece que estamos vendiendo las joyas de la corona y estamos dedicando a entidades privadas, lo que podría convertirse en uso público, más cuando tenemos esta falta de suelo, sobre todo en Playa Onda. Por otro lado, en el informe de intervención entendemos que el dinero que se recaude por la venta de estas parcelas debe ser dedicado especialmente o prioritariamente a usos educativos y usos sanitarios. ¿Se tiene pensado dedicar el dinero que se pueda sacar si al final se lleva esto a cabo en estos usos? Muchas gracias. En primer lugar, pues entonces hacemos y así hago una intervención conjunta. Si te parece, tiene la palabra Manol Rodríguez del Partido Vecinal. Nuestro voto desde el Partido Vecinal va a ser a favor y entendemos que este dinero sería bastante interesante invertirlo en lo que son aceras y cosas que son necesarias para nuestro municipio. Bueno, nosotros también coincidimos con algunos de los que ya se han manifestado la posición. Ustedes saben que nosotros ya de la legislatura pasada mantenimos una posición contraria a la subasta de patrimonio público municipal siempre y cuando, y tal y como contempla la ley, tiene una finalidad concreta, pero también es verdad que teniendo esa finalidad lo lógico sería que haber traído primero, antes de sacar a concurso, sacar esa subasta, pues haber traído proyectos dentro de la finalidad que contempla la ley, proyectos que estuviesen cuantificados y a partir de ahí justificar la necesariedad de sacar a subasta para buscar fondos. Estamos manejando uno de los presupuestos más grandes que ha tenido el municipio en los últimos años, por tanto, no es una cuestión tampoco que creo que incluso la recaudación, la recaudación también está siendo importante, incluso se había hablado de reducir impuestos para este ejercicio que no contempla finalmente los presupuestos y nosotros entendemos, manteniendo la línea que hemos mantenido, que no estamos de acuerdo con este planteamiento. Primero, se debería hacer traer proyectos, justificarlos dentro de los parámetros que contempla la ley, que la finalidad que contempla la ley y a partir de ahí, si hace falta el dinero y está justificado, oye, si hace falta un colegio y es urgente, o si hace falta un centro de salud y es urgente, que son dos de las cosas que contempla la ley, oye, pues muy bien, no tenemos dinero, hemos buscado dinero, pero nos falta un poco más. Oye, pues habría que a lo mejor sacrificar parte del patrimonio municipal para poder tener algo que es más urgente, pero no sabemos cuál es la finalidad y por eso, al menos falta información. De repente la tienen, de repente nos pueden decir, tenemos X proyectos concretos, pero lo desconozco y como lo desconocemos y no tenemos esa información, pues la posición nuestra va a ser en contra. Sí, tiene la palabra Paula Corujo. Sí, bueno, simplemente aclarar que, bueno, desde Somos Lanzarote nos gustaría justificar nuestro voto, pero vamos a esperar a que en este caso, pues el grupo de gobierno informe de la pregunta que creo que hemos compartido todos los miembros de la oposición y es que a qué va a ir destinado, digamos, la recaudación de esta subasta pública. Bien, en primer lugar, este es un asunto que se ha llevado ya en varias legislaturas. Ha sido un debate intenso sobre el modelo de gestión y las competencias que tiene el Ayuntamiento de San Bartolomé en materia, fundamentalmente, de lo que estamos hablando en materia comercial e industrial. El Parque Comercial e Industrial de Playa Onda, como bien saben, es la joya de oro del municipio de San Bartolomé y es la única fuente de ingresos que podemos tener. En su momento, el municipio renunció a ser un municipio turístico y nuestra fuente de ingresos se centra exclusivamente en el desarrollo de ese parque. Hemos sufrido muchos problemas, muchísimos problemas, tanto con la servidumbre aeronáutica como con problemas urbanísticos y de otra índole que requeriría un monográfico específico. Creo que la voluntad y el compromiso de cualquier gobierno y de cualquier color político se centra en desarrollar el parque, en ser competitivo. Y el municipio de San Bartolomé jamás, ni ninguna gestión pública, puede gestionar patrimonio vinculado al comercio y a la industria porque obviamente tendría que ser concesionado, tendría que ser externalizado. Lo que me interesa y lo que nos debe interesar, en mi opinión, a todos y a todas, es que sea un parque comercial competitivo y donde las grandes empresas, pequeñas o grandes, puedan instalarse en nuestro municipio. Porque además es el centro neurálgico de la isla desde el punto de vista de la distribución, desde el punto de vista de la conectividad, y creo que es la única defensa que tenemos y que debe tener no solo este municipio, sino el resto de la isla y fundamentalmente el Cabildo Insular de Lanzarote. En cuanto a dónde irían destinados los servicios o los posibles ingresos que pudiésemos tener en función de la venta de estas parcelas, son aquellos que tienen estipulados por ley. Nunca se puede decir en un pleno de un municipio, decir que este dinero puede ir destinado a la construcción de nuevos centros educativos o a la construcción de centros de salud o de hospitales, porque aquí estamos en un pleno de un ayuntamiento donde sabemos y debemos saber todos los concejales, desde el gobierno, de la oposición, cuáles son las competencias que tenemos claramente definidas los ayuntamientos en materia sanitaria educativa. Cierto es que se pueden destinar fondos a la conservación y mantenimiento y fundamentalmente, dónde irán estos ingresos, si caben, si finalmente se adjudica, sería en temas medioambientales y de conservación que tan necesarios son para nuestro municipio. Pero son siempre aquellos aspectos dentro de la ley que vienen recogidos, no van a ser obras faraónicas, ni vayamos a contemplar servicios que no sean competenciales, sino mejorar, en este caso, todo el ámbito que tiene que ver con la conservación y con el mantenimiento de nuestro patrimonio y del patrimonio municipal y también, obviamente, en acciones que tenemos definidas en criterios medioambientales. Y aquí estamos hablando de todo el sector agrícola, en fin, son muchas cosas las que tenemos previstas, que la financiación y los recursos son los que son, y si esto saliera adelante, no tengan ninguna duda que compartiremos la información como es la obligación. No sé si he aclarado de forma exhaustiva el punto. Procedemos, por tanto… ¿Tiene la palabra? Bueno, simplemente matizar que, efectivamente, ya lo adelantaba, que el dinero procedente de subasta de patrimonio público tiene un destino muy concreto y está definido en la ley, eso lo sabemos y ya lo adelanté. También es verdad que hemos dicho que, a nivel municipal, las competencias, lógicamente, para la construcción de colegios y para centros de salud los tiene el Gobierno de Canarias, eso lo sabemos también. Pero también he oído yo lo contrario cuando se defendían las competencias de los ayuntamientos, cómo se reivindicaba que había que seguir, que los ayuntamientos tenían unas prestaciones para los colegios y para los centros de salud y también se defendían. Pero hay otras que son de ámbito sociosanitario, que son también muy demandadas por los ciudadanos. Y, bueno, me gustaría que dentro de esos proyectos se contemplara. Pero de lo que estamos hablando es que, mire, si hay una idea, si hay proyectos, en materia medioambiental, en materia agrícola, ya hemos visto la partida que se destina en el presupuesto para agricultura, ya sabemos lo que es y ya sabemos que luego se tira de Cabildo y se tira de Gobierno de Canarias. Pero lo que queremos saber es que si estamos subastando, y estoy de acuerdo que hay que desarrollar la zona industrial, es claro que efectivamente lo triste es que llevamos todavía el día de hoy, después del año y yo creo que llevamos 14 años, sin todavía tener un plan general, que como tantas veces hemos reivindicado en el Pleno, es la herramienta básica que dinamiza todo el tejido productivo de este municipio. Y, sin embargo, ahí hemos ido por distintos motivos, ya conocemos algunos de ellos, se han caducado por distintas circunstancias todo lo que es la elaboración de ese planeamiento y hoy, por hoy, a día de hoy, estamos sin un nuevo, como hemos demandado, un nuevo plan general. Supongo que ahí se recogerán muchas cosas. Y es verdad que la zona industrial está llamada a ser una fuente de ingresos importante y ya quisiéramos nosotros que estuviese lo más desarrollado. Ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Nosotros lo que queríamos era, desde nuestra posición, avanzar un poquito más. Es decir, en aras a la transparencia, si tenemos claro que hay una serie de ideas por parte del grupo de gobierno de invertir en materia medioambiental, ahora mismo lo comentaba con unos agricultores, que las agulagas y los árboles, los arbustos por lo menos, invaden las calzadas, nada más que tienen que acercarse a la vega machín. Pues, por ejemplo, es decir, habría que hacer. Me van a decir que eso son secundarios y que también cabildos y que están recogiendo por ahí. Vale. Pero mientras no lo hagan ahí, los años van pasando y el problema está ahí. Lo que queríamos era que se bajara, se descendiese a ciertos niveles de concreción y decir, pues mira, tenemos varios proyectos, quizás no cuantificados o sí cuantificados, y la idea nuestra es que con el dinero procedente de esa subasta, pues acometer algunos de esos proyectos. Es lo que pedimos. Muchas gracias, don Paco Cabrera. Tiene la palabra Paula Corujo, del Grupo Sun. Sí, bien. Desde Somos Lanzarote no vamos a apoyar el desmantelamiento del patrimonio municipal que se está llevando a cabo por este grupo de gobierno formado por el Partido Socialista, Coalición Canaria y el Partido Independiente de Lanzarote. No lo vamos a apoyar, porque sabemos nosotros y ustedes también saben que se están deshaciendo irresponsablemente, como ha calificado la alcaldesa, de las joyas de la corona de este municipio. Porque si cada grupo de gobierno que pasa por este pleno se deshace progresivamente del patrimonio municipal, al final nos quedamos con nada. Nosotros entendemos que ustedes están respondiendo a sus necesidades de liquidez, a sus necesidades de rentabilizar este mandato, de rentabilizar esta legislatura. Pero esos intereses no son los intereses de la ciudadanía de San Bartolomé. Serán los intereses de otros y otras, pero desde luego no son los de la ciudadanía. Por tanto, nosotros votamos no al desmantelamiento y a dilapidar el patrimonio municipal de San Bartolomé. Muchas gracias. Yo no voy a reiterarme en lo que son las competencias del ayuntamiento y en cómo funcionan los parques comerciales e industriales, donde se instalan las empresas para desarrollar su actividad, genera economía, genera empleo, genera desarrollo, genera servicio y genera, obviamente, ingreso. San Bartolomé nunca ni ningún municipio puede gestionar un parque comercial. Todos sabemos cuáles son las competencias, cuál es la materia de ordenación, cómo es el desarrollo de la unidad. Por ejemplo, la última unidad desarrollada es el SAU-11. Como bien saben, la inmensa propiedad del suelo es propiedad privada. Y el ayuntamiento de San Bartolomé lo que le corresponde es facilitar que todos los comercios y todas las industrias puedan, que reúnan las condiciones, obviamente, establecidas por ley, puedan instalarse en nuestro municipio. Y en eso no vamos a dejar de seguir trabajando. Independientemente de lo que planteaba el Partido Popular, informarte que una vez que esté adjudicada, si finalmente se adjudican estas parcelas, daremos cuenta a todos los portavoces sobre todas las inversiones que se vayan a hacer en esta materia, si cabe. El ayuntamiento de San Bartolomé, ya saben, lo he dicho públicamente, lo ha dicho el concejal de Hacienda, afortunadamente problemas de liquidez no tenemos. Tenemos la responsabilidad y es nuestra obligación de seguir desarrollando el parque comercial e industrial. Y obviamente ese patrimonio municipal, que es patrimonio municipal, tiene que ir directamente a la conservación y mantenimiento de las instalaciones públicas, de los servicios públicos y de la mejora de la calidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. En cuanto al plan general, como bien sabe Paco Cabrera, afortunadamente con sus dificultades, que son muchas, en materia del parque comercial e industrial no está sujeto. No está sujeto y ese ha sido un gran éxito que en su momento, el gobierno municipal que tuvo el ayuntamiento de San Bartolomé, estuvo, lo sacó fuera y fue lo que nos permitió seguir actuando y desarrollando el parque. Sí, pero perdón, un matiz nada más, y ya con esto termino la intervención nuestra para justificar. No ha quedado muy claro que si las arcas están bien, estamos recaudando como nunca, es patrimonio público municipal, la justificación está en... Da la sensación de que veremos a ver, tenemos ideas de por dónde va la inversión, pero yo también hay una cosa que no hemos comentado, que es la oportunidad, la oportunidad del mercado. Es decir, a lo mejor, si la necesidad no está en perentoría, a lo mejor habría que esperar que el mercado siga subiendo y aumentar los ingresos de posibles subastas. Oiga, y ahí hay parcelas privadas, ahí hay propietarios que también se han gastado su dinero y que están pagando hipotecas por haber adquirido parte de esas parcelas y están en el parque y queremos que se desarrolle. Oiga, el que quiera comprarlo, que se rasque el bolsillo y que lo pague. Bien, quiero decirles que la valoración del suelo, ya saben cuál es, ¿no? Y es una valoración alta que no ha cambiado prácticamente nada de la última que sacamos en su momento. Son modelos distintos. Perdón, no vamos a entrar en un debate. Disculpe. Disculpe, no. Perdón. Paco, tiene toda la información porque también fue concejal en la legislatura pasada, tenemos toda la documentación y la tienen todos los concejales y el que no la tiene la pide. La valoración está hecha por los técnicos municipales, por el arquitecto municipal. Se ha hecho una tasación del valor, ahí está. Pero bueno, lo tienen ustedes en la información de las comisiones informativas, para eso se les da la parcela. Ahí tiene la secretaria, 509.000 euros, la parcela número 2. En fin, tienen toda la valoración y pueden contrastar el dato. Estamos hablando de dos posiciones distintas. El gobierno tiene una, la oposición tiene otra y, como entenderán, es decisión del gobierno sacar a licitación estas parcelas. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? 10, 11 votos a favor, abstenciones, una abstención, votos en contra, 5. Vamos a la parte declarativa. Moción presentada por registro de entrada por el portavoz del Grupo Mixto y si inscrita por el concejal de Canarias decide para ampliar el… Ay, perdón. Disculpen. Disculpen. Punto sexto. Es dar cuenta del decreto número 830.2017.25 de abril, para el que se delega al concejal del área de medio ambiente, vías y obras, servicios públicos y energías renovables, policía local, el ejercicio de la potestad sancionadora para la adecuación y resolución de los procedimientos administrativos sancionadores por la comisión de infracción en materia de residuos de acuerdo con la distribución de competencias que establece el artículo 12 de la ley barra 2011 de 28 de julio de residuos sólidos contaminados, de sólidos contaminados y que, bueno, es publicada por los diferentes boletines, ¿no? Es dar cuenta de la competencia de la delegación al concejal. Y ahora sí pasamos a la parte declarativa. Como les decía, la moción presentada por el portavoz del Grupo Mixto y Concejal de Izquierda Unida para ampliar el horario de la biblioteca del municipio de San Bartolomé, así como para optimizar los espacios del centro cívico de Playa Onda. Tiene la palabra Juan Valencia. ¿Qué son los objetivos que persigue las bibliotecas municipales? Hablamos de los horarios que actualmente existen en la biblioteca de Playa Onda y en la biblioteca de San Bartolomé. Lo comparamos con horarios de municipios de características similares al nuestro y también lo comparamos, es cierto, con la de Arrecife, que está pues regida por el Cabildo y evidentemente tiene unas características diferentes. Entendemos, nos han llegado quejas desde la ciudadanía de que los horarios se le hacen cortos. Por ejemplo, se abre muy tarde para determinado tipo de edad para determinado tipo de personas que lo puedan utilizar en edad escolar. Solicitamos que se abra antes. Incluso solicitamos que se cierre después del horario en el que actualmente se está cerrando debido a que, por motivos laborales, hay personas que no la pueden utilizar. Por otro lado, también nos llega una queja con respecto a la sala llamada Sala de la UNED en el que solo se hace uso, no se está optimizando ese espacio y desde la ciudadanía se propone que se pueda convertir en determinados momentos del día en una zona de lectura. Los acuerdos que proponemos son ampliar los horarios de la biblioteca de San Bartolomé de forma que se adapten a las necesidades tanto escolares como laborales de las personas que hacen uso de este recurso municipal. Segundo, se haga un uso óptimo de los espacios del centro cívico de Playa Banda permitiendo que salas que ahora están cerradas y de las que se hace un uso mínimo, salones, puedan ser utilizadas todo el día como sala de lectura. Bien, pues, informar que el Grupo de Gobierno va a apoyar esta moción. Se presentó una moción casi parecida en un momento determinado, no recuerdo en qué sesión, por parte también del Grupo Somos. Hemos dicho que tenemos voluntad de ampliar el horario. Saben que no podemos sacar una oferta pública, pero tenemos muy avanzado la fórmula para poder gestionar de una forma más óptima y dar respuesta a las necesidades de la población, tanto en la localidad de Playa Banda como en San Bartolomé. Y, obviamente, también darle un uso más operativo a la sala conocida, como bien dices, la sala de la unidad. Así que apoyaremos esta moción porque coincidimos plenamente con la presentada en su momento por Somos y también ahora por Izquierda Unida. Procedemos a la votación. Sí, tiene la palabra Paula Corujo del Grupo Somos. Gracias. Sí, como se acaba de comentar, efectivamente, desde el Grupo Somos en unas líneas parecidas, en noviembre de 2015 presentábamos una propuesta precisamente para mejorar y optimizar las condiciones en las que los niños y niñas del municipio o cualquier usuario utiliza las instalaciones de la Biblioteca de San Bartolomé y en el caso del centro cívico. Y también proponíamos que se estableciera como, digamos, una especie de sede en cada localidad, en los centros socioculturales para acercar un poco más o facilitar el estudio a los ciudadanos y ciudadanas de esas localidades. Nosotros lo que no entendemos es por qué no se ha hecho nada y nos gustaría que nos aclararan si se ha dado algún paso pues que nos especificaran en qué estado está el proyecto y demás. Porque finalmente vemos cómo tenemos que seguir trayendo iniciativas, demandas que existen en la ciudadanía porque desde este grupo de gobierno no se han dado pasos en ese sentido. Gracias. Bueno, pues fíjese porque eso es gestionar y eso es un gobierno. O sea, las mociones que se presentan no siempre salen y se resuelven con la celeridad que a uno le gustaría. Obviamente, si no tenemos personal suficiente para tener abiertas las bibliotecas en el horario que nos gustaría a todos los que estamos aquí presentes pues habrá que sacar un procedimiento de concurso y gestionarlo a través de empresas que puedan permitir cerrar y abrir las instalaciones y también velar por los centros y los espacios públicos. Y en eso es en lo que estamos. El compromiso, si no lo tuviéramos no apoyaríamos como coincidimos plenamente en la voluntad y en la motivación de las mociones tengan presente que ojalá saliera todo tan fácil. El procedimiento administrativo es el que y la administración funciona así pero que tengan absolutamente claro que estamos todos de acuerdo en mejorar la gestión de nuestras bibliotecas municipales. Procedemos a la votación de la moción. Votos a favor por unanimidad. Pasamos al segundo punto y es también una moción presentada por el portavoz del grupo mixto y suscrito por el concejal de Izquierda Unida para solicitar el cierre del procedimiento abierto a una doctora en Lanzarote supuestamente por advertir públicamente las deficiencias en la detección precoz del cáncer colorectal. Tiene la palabra Juan Valencia. Todo es conocida las declaraciones que ha hecho Dulce María Reyes Rodríguez y pensamos que el expediente que se le está abriendo no sé si es muy fuerte una supuesta represalia y entendemos que lo que debe solicitar el ayuntamiento pues la retirada de este expediente con lo cual proponemos 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 al pleno solicitar a la dirección de la gerencia de Lanzarote del servicio canario de la salud el cierre del procedimiento abierto a una doctora en Lanzarote supuestamente por advertir públicamente las deficiencias en la detención precoz del cáncer colorectal. Segundo, solicitar al resto de ayuntamientos de la isla así como al cabildo de Lanzarote se traslade la solicitud expresada en el punto primero de los acuerdos. Sí, tiene la palabra Coalición Canaria David Rocío primer teniente alcalde. La alcaldesa que me iba a dar después era justificar el voto de Coalición Canaria no solo hacerle saber como entenderá que es un voto en contra sino el hecho de decirles que es un pleno nosotros estamos enfrentándonos aquí a un pleno de compañeros y me parece poco serio de verdad el traer una moción en la cual diga que se prepare una moción con que se diste alguien porque supuestamente ha pasado algo yo creo que el trabajo primero es comprobar que se ha producido yo reconozco o he escuchado he leído las palabras del consejero Baltar hace dos días en el cual dice que en ningún caso el expediente de información que siempre se genera que el expediente ha sido disciplinario de información en ningún caso se ha abierto por estas palabras que ustedes dicen y que traen bien escritas de modo supuestamente pero me parece a mí que el foro en el que estamos aquí representados que es un foro de concejales en el que tomamos decisiones y decisiones muy importantes aprobar una moción en la cual dos y tres veces se nombra la palabra supuestamente me parece que por lo menos les dejo la pelota encima de que bueno vamos a hacer el trabajo que les corresponda a cada uno y si es así pues ya lo traigan un poquito más serio de verdad en la palabra Juan Valencia de Izquierda Unida lo que no nos parece serio lo que no nos parece serio es que Coalición Canaria esté dando la importancia a a la salud a la salud pública que tiene que darle no le está dando la importancia eso sí es lo que no nos parece serio señor David la palabra Paula Corujo del grupo Somos sí gracias que es una falta de respeto traer aquí una moción para que una institución repruebe o solicite que se cierre un expediente a una profesional que está ejerciendo su deber que es defender la sanidad pública que es una falta de respeto señor Rocío que es una falta de respeto pero que falta de vergüenza tiene Coalición Canaria que es falta de vergüenza desde Somos Lanzarote bueno nosotros justificar nuestro voto vamos a votar evidentemente a favor tenemos una moción en unos términos parecidos con la misma esencia precisamente y simplemente aclarar que a nosotros no nos parece ninguna casualidad el expediente de la doctora Reyes no es fruto de la relación como se ha dicho la relación que pueda tener con la empresa pública en este caso el servicio canario de salud sabemos perfectamente que es una medida coercitiva ejercida por las declaraciones públicas que ha emitido la doctora Reyes valientemente y lo que sí es una verdadera falta de respeto es lo que acaba de hacer usted ahora mismo que es poner en cuestión una iniciativa que trae otra organización política eso sí es una falta de respeto de todas maneras a nosotros no nos extraña porque efectivamente la situación y la sanidad que tenemos en la isla ahora mismo es fruto de lo que es que es de la gestión de coalición canaria entonces no nos extraña me sorprende su actitud su actitud sí me sorprende tiene la palabra David Rocío simplemente no en el tema lo dije al principio no pienso quitarles ninguna bandera de las que han cogido estas semanas y ondeado bastante desde coalición canaria no nos gusta hacer política y más con la sanidad creemos que es un derecho y una necesidad que tiene el pueblo lanzaroteño como para que sea un arma que utilice los partidos políticos y más a este nivel de verdad que no simplemente insistir en reclarar que no me parece serio el hecho de que se presente una moción basándose en un supuesto porque aquí estamos para tomar decisiones y se basan en hechos en hechos que primero tienen un trabajo que ustedes realizar que preguntar o simplemente que fuera una moción de preguntar que ha pasado no el hecho es de que tomemos una decisión basándonos en una interpretación y me parece repito insisto y vuelvo al principio poco serio el hecho de que nos pongan aquí delante a los compañeros que tomemos una decisión basándonos supuestamente en una en una interpretación suya así de claro incluso habiendo después una contestación por el señor consejero diciéndole que nada tiene que ver pero seguimos interpretando no esta interpretación cada uno a su manera y me parece que hacer una interpretación vulgar y ponerlo aquí simplemente no quiero hablar más por el hecho de no darle más bombos a la situación en el cual pues es bonito es bonito llevar esa bandera y seguir insistiendo y ondearla y sobre todo trazando sanidad me parece que es un tema muy serio ahí se comparto contigo es un tema muy serio de la sanidad como para estar haciendo política de ello pero bueno cada uno sube lo que hace tiene la palabra le había pedido anteriormente Juan Valencia de Izquierda Unida perdón es más que bonito es necesario tiene la palabra el partido popular bueno vamos a ver la calidad de la sanidad a nosotros los que disfrutan de la calidad la mejor la peor calidad de la sanidad en Lanzarote somos los que vivimos en Lanzarote entonces a nosotros nos debe de preocupar que la calidad de la sanidad esté bien con independencia de los colores hay algunas cosas que comparto efectivamente yo siempre lo he defendido que cada institución con su competencia pero tienen una memoria muy flaca cuando la cantidad de emociones que se traen aquí pidiéndole al Estado cuando las competencias estaban en el ámbito a lo mejor autonómico entonces si por esa regla de tres estaremos todos los tiempos echándonos los trastos pero yo creo que el tema es tan serio como no deberíamos caer en ese tema lo que sí estoy de acuerdo es que la Consejería de Educación tiene unas competencias esas instituciones tienen unos reglamentos y habría que saber y es verdad que a lo mejor por supuesto no a mí lo que me preocupa de todo esto es lo que se denuncia fíjate a mí lo que me preocupa es lo que se denuncia saber si realmente en Lanzarote tenemos carencia para esa especialidad concreta que se estaba denunciando eso es lo que me preocupa de verdad y los ciudadanos de San Bartolomé y esta institución los administra tienen el deber de saber que tienen una administración que en cualquier caso también se preocupa no siendo competencia de cuáles son los servicios que como ciudadanos de esta isla también ellos acuden a ese servicio canario de salud también por tanto yo lo que me preocupa es saber que por parte de la institución haya un interés que se puede canalizar a nivel insular a través de Cabildo partidos políticos de los que están aquí están allí representados y que se pueda recabar el funcionamiento y cómo están esos equipos y si realmente Lanzarote no tiene los equipos que como isla por el nivel y por la población y por el movimiento económico y sobre todo por la salud de los lanzaroteños que es lo primero si realmente hay una respuesta eficaz y eficiente eso sí yo creo que me faltan argumentos para ir contra la toma de una decisión de una institución no voy a entrar en eso es verdad que se abran de su puesto pero yo no puedo me abstengo por la falta de datos o nos absteremos por la falta de datos no porque no me preocupe el tema me preocupa mucho el tema y también me preocuparía mucho que siendo cierto lo denunciado que se pretenda acabar con el mensajero eso me preocupa todavía mucho más porque esa forma chicos a estas alturas parece que no son razonables de entender ya por la población que cada día y con lo que estamos viendo pide más claridad y transparencia y son muy exigentes entonces yo me quedaría con esa parte me preocupa lo que se denuncia y por eso me abstengo o nos abstenemos perdón y en relación a este punto como bien saben ya conocen la posición del Partido Socialista que la hemos denunciado públicamente y también donde corresponde igualmente en el Ayuntamiento de San Bartolomé como lo haremos ahora como en el resto de instituciones donde se vaya a debatir esta moción así como donde cabe que es en la Cámara y en el Parlamento donde hemos exigido una explicación al Consejero de Sanidad sobre las desafortunadas decisiones adoptadas por la gerencia del hospital en Lanzarote en relación a una dectora que simplemente lo que ha hecho que además es su obligación dentro del Código Odontológico del Colegio Oficial de Médicos de España es denunciar las carencias que se mantenga y que se tienen en su servicio en un tema tan delicado como en otros porque estamos hablando de la salud de las personas como es material necesario para la detección del cáncer de colon por tanto nos parece una decisión que requería una respuesta del consejero esa respuesta no se ha clarificado y además me ha invitado a que se vuelva a tratar nuevamente este asunto cuando tenga la información ya cerrada sobre esta ecuación de expediente que pareciera que es un expediente de investigación porque como todo el mundo sabe en la administración pública no se inicia un expediente sancionador sin previamente iniciar un expediente perdón informativo así que gracias Juan así que el partido socialista velará y defenderá por supuesto no solo a la doctora Reyes sino a cualquier facultativo que defienda la sanidad pública y los recursos y servicios necesarios en materia en materiales que requieran para el ejercicio de su trabajo y de sus funciones así que procedemos a la votación del punto presentado en este caso por Izquierda Unida votos a favor 6, 7, 8, 9, 10 votos a favor abstenciones 2, 4, 5 abstenciones perdón 4 abstenciones contra perdón en contra en contra me he equivocado en contra en contra no se votó 3 no se votó no se votó perdón vamos a iniciar nuevamente a repetir la votación votos a favor de la moción presentada por Izquierda Unida 7, 8, 9 10 votos a favor en contra 2, 3 votos en contra abstenciones Emilio también 4 abstenciones vamos a pasar al punto tercero que es moción presentada con registro de entrada en este ayuntamiento presentada por el portavoz del grupo mixto y se inscrita por el concejal del partido popular para la puesta en marcha de obras de vital importancia para los colectivos deportivos del municipio tienen la palabra buenas tardes a todos comienzo la lectura de la moción en muchas ocasiones la institución no valora lo suficiente el trabajo que realizan los colectivos deportivos con los jóvenes del municipio hablamos de hombres y mujeres que dedican su tiempo de forma altruista a enseñar a nuestros jóvenes un deporte y con ello infinidad de valores intrínsecos a las prácticas deportivas que son muy importantes y necesarios para el desarrollo sano y socialmente saludable de hecho en su trabajo también hay mucha mucho de lucha contra los hábitos poco saludables como las drogas situaciones de marginalidad o acoso escolar en este sentido es elogiable la labor que realizan las asociaciones y colectivos deportivos en estas esferas tan importantes y a las que las instituciones no siempre pueden llegar el municipio de San Bartolomé oferta un gran abanico de disciplinas deportivas destacando la competitividad de nuestra base no solo en el ámbito insular sino también en las competiciones autonómicas así como en los diferentes equipos de categorías superiores que representan al municipio a nivel insular autonómico y nacional desde el partido popular entendemos que el ayuntamiento como titular y máximo responsable de las instalaciones deportivas del municipio debe estar a la altura de la gran labor que realizan estos colectivos dando respuesta a sus demandas hay que resaltar además que dichas demandas no son nuevas y están totalmente justificadas por el estado de abandono en algunos espacios públicos que es más evidente teniendo en cuenta la petición que nos han hecho llegar los diferentes colectivos deportivos del municipio de San Bartolomé el partido popular eleva a consideración del pleno la siguiente moción que el ayuntamiento proceda a realizar las siguientes actuaciones en materia deportiva punto uno reparación y acondicionamiento de los vestuarios del campo de fútbol de Playa Onda del pabellón municipal y del terreno de lucha Feluco Paz de San Bartolomé punto dos instalación de las viseras de protección de las gradas del campo de fútbol Pedro Espinosa León y el campo de fútbol de Playa Onda y la reparación de la cubierta del pabellón municipal de San Bartolomé en esta moción quería explicarlo un momento una pequeña explicación el desarrollo de la moción no explica el grado de deterioro que tienen las instalaciones porque todos somos conocedores de ellas pero sí quería dar un poco de énfasis en el trabajo que hacen esos colectivos que no está pagado no solo los deportivos también los culturales pero en este caso la moción habla de las instalaciones deportivas entiendo que algunas de estas peticiones ya son propuestas del grupo de gobierno que se han prometido y espero que se lleven a cabo antes de que finalice la legislatura pero también hay otras como puede ser la cubierta del pabellón que están bastante deterioro y cada vez que llueve pues inunda y qué pasa que el ayuntamiento no hace mucho invirtió una gran cantidad de dinero para arreglar pues lo que es el suelo de la cancha y es una pena que se vaya a deteriorar que costó bastante dinero al patrimonio municipal muchas gracias Juan nosotros no podemos estar más de acuerdo con una moción no podemos apoyarla aunque pareciera una contradicción porque es exactamente todo lo que recoge la misma es todo lo que estamos haciendo y pareciera como una oportunidad política para no poner en valor la gestión de la Consejería de Deportes porque no hay ni una sola intervención que recoge la moción de los servicios ya planificado están en trámite de ejecución y de adjudicación todos y cada uno de ellos si recogiese algo distinto pues probablemente pudiéramos apoyarla pero en este caso le puedo garantizar que la parte es positiva la compartimos la propuesta de resolución también porque se está haciendo porque se está haciendo por tanto no podemos apoyar la moción Juan se está haciendo pero todavía no es una realidad y es que es que más de una vez se han prometido diversas intervenciones en obras en el patrimonio municipal el deportivo y no se han hecho de la legislatura pasada se prometía una visera en el campo de fútbol y sigue sin haberla espero que esta vez sea una realidad ¿no? por el bien de todos en la legislatura pasada en las anteriores lo que si puede decir este grupo de gobierno y los que estuvieron en el gobierno como los que estamos ahora es que jamás hemos engañado a nadie siempre se les ha dicho lo que se puede lo que no se puede hacer y la voluntad que tenemos porque todos los que estamos aquí queremos mejorar las instalaciones deportivas y absolutamente todo lo que tiene que ver con el municipio de San Bartolomé es el compromiso si no no tendríamos vocación de servicio ¿no? quiero decirles que la visera de San Bartolomé saldrá saldrá antes de finalizar obviamente la legislatura también la de Playa Onda y todas las mejoras porque están ya en contratación en contratación como les decía antes en un anterior punto ojalá ojalá cada dos meses adoptáramos acuerdos en un pleno y al mes siguiente ya lo tuviéramos resuelto a mí también me encantaría pero no se puede y todos sabemos por qué no se puede porque los procedimientos se dan como se dan y la normativa hay que cumplirla pero lo que les puedo garantizar es que esta moción no se rechaza no porque no estemos de acuerdo sino se rechaza porque se está haciendo ¿de acuerdo? procedemos a la votación de la moción votos a favor de la moción 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos a favor votos en contra 9 votos en contra pasamos al punto cuarto y es moción presentada por el portavoz del grupo mixto y suscrita por los concejales de Somos Lanzarote para la reprobación de las consejeras bueno es una moción discutida también como la anterior presentada por Izquierda Unida y es en relación a la reprobación de las declaraciones perdona no del consejero de Sanidad pero en relación a la inviabilidad de la radioterapia tiene la palabra Paula Corujo del grupo Somos sí, gracias bueno, en primer lugar me gustaría transmitir no tiene que ver con el punto pero hago un inciso desde el pleno pasado se estaba transmitiendo en directo entiendo los plenos entonces hay ciudadanos y ciudadanas que me han preguntado por qué no se está transmitiendo el pleno y bueno pues me gustaría que después el concejal de nuevas tecnologías aclarase el por qué no me gusta ser desconfiada pero espero que no sea porque es un pleno que digamos tiene pues alguna que otra dificultad y confío y deseo que en el día de mañana a más tardar esté colgado el vídeo del pleno y sin más comienzo a exponer nuestra moción la instalación de la radioterapia en nuestra isla es una demanda mayoritaria del pueblo de Lanzarote y La Graciosa manifestada no sólo a través de movilizaciones como la realizada el pasado 4 de febrero sino también a lo largo de la lucha de más de 15 años de la Asociación de Familias Oncomatológicas de Lanzarote y materializada a través de acuerdos plenarios en todas y cada una de las instituciones insulares en esta también lo hemos hecho y sin embargo el gobierno de Canarias a través de su representante máximo en la Consejería de Sanidad el señor José Manuel Baltar ha declarado recientemente el rechazo del gobierno de Canarias a la implantación de la unidad de radioterapia en el corto o medio plazo lo que supone un duro revés y un desprecio inaceptable a la situación límite que padece el pueblo de Lanzarote y La Graciosa en un informe que se entregó a FOL la Asociación de Familia de Familiares Oncomatológicos se hacía referencia a distintos criterios uno de los criterios era que la instalación de la radioterapia de la unidad de radioterapia debe ser regional y no local y también se hacía referencia a que en un contexto de acusada crisis económica y financiera leo textualmente se ha obligado a adoptar medidas de control y racionalización del gasto público para conseguir una mayor eficiencia en la gestión del servicio canario de salud nosotros consideramos que desde Somos Lanzarote los criterios a los que hace alusión este estudio que son marcados por el Ministerio de Sanidad no abordan la realidad que tenemos en Canarias la cuestión insular y la dependencia que sufren las islas no capitalinas de este archipiélago y que por tanto condena a los pacientes enfermos de cáncer a trasladarse a otras islas con los inconvenientes que ello supone por ello traemos esta propuesta que le recuerdo David Rocío de antemano si se basan hechos concretos si se basan declaraciones concretas si se basan en un estudio concreto no se basa en supuestos ni en pensamientos que podamos tener miembros de la oposición y por eso proponemos a este pleno que este ayuntamiento repruebe las declaraciones y decisiones del consejero de Sanidad y del gobierno de Canarias en relación a la inviabilidad de la unidad de radioterapia en Lanzarote en el corto y medio plazo e insista en la reivindicación de dicha infraestructura para la isla manteniendo el consenso social e institucional alcanzado al respecto sin más gracias yo quisiera y hablo ahora en nombre del grupo socialista especificar y aclarar porque se ha dicho muchas cosas y yo creo que en esto en un tema tan sumamente delicado porque creo que los que estamos aquí presentes y además el índice de mortalidad preocupa mucho a la población lanzaroteña toda pero todos hemos tenido un familiar seguro algún amigo que ha tenido que trasladarse con una enfermedad dura y con un tratamiento igual de duro por tanto siempre cuando hablamos de la sanidad y hablamos de este tipo de enfermedades como de otras pero como hoy estamos hablando de cáncer pues lo hago con el máximo recelo posible y con la máxima sensibilidad que me consta que la tenemos todos y todas quiero decir con esto que a mí me gustaría aclarar algo sobre el voto que va a ejercer el Partido Socialista en relación a esta moción yo no puedo reprobar las declaraciones de un consejero motivadas por informes técnicos no puedo reprobar a un técnico podré coincidir o no con el técnico y no coincido pero no puedo reprobar una declaración porque es como si estuviéramos sacando del debate político el debate político ¿cuál es? las instituciones en Lanzarote han hablado han hablado los ayuntamientos ha hablado el Cabildo ha hablado el Parlamento han hablado la inmensa mayoría de los grupos políticos yo creo que todos sin excepción y todos hemos reivindicado que Lanzarote necesita una unidad de radioterapia quiero decirles algo la presidenta de AFOL va a estar el martes en la comisión de sanidad del Parlamento de Canarias va a presentar un estudio va a hablar sin reprobar va a defender su estudio técnico el que ella tiene la asociación y va a estar apoyada yo creo que por la inmensa mayoría de los grupos políticos por eso si lo tienen a bien es reivindicar la necesidad la necesidad de la implantación del servicio pero he escuchado las declaraciones del consejero y fíjense completamente distinto a la manera de gestionar o de entender la gestión de la sanidad pública y las discrepancias que pueda tener que son desconocidas por todos y por todas los que estamos aquí presentes pero no puedo reprobar un informe técnico podré coincidir con él o no podré debatir políticamente la necesidad exigir al gobierno de Canarias como exigimos en los presupuestos hacer declaraciones institucionales como han hecho todas las instituciones en la isla de Lanzarote exigir un compromiso político presupuestario pero valoraciones de carácter de ratio que uno digan y que haga lectura para justificar quizá quizá justificar su omisión inacción o la falta de implicación política a la hora de instalarlo en eso si me sumo a eso si me sumo pero reprobaciones de informes técnicos no las voy a hacer nunca lo he hecho nunca lo he hecho ni hoy ni en este asunto ni en otro reivindicamos la necesidad la necesidad de la instalación de la unidad de radioterapia lo apoyamos lo apoyamos exigimos reprobaciones políticas si en la comisión que se celebrará el martes el considero dice que no tiene interés ninguno de instalar entonces tomaremos las decisiones que correspondan en esta institución como en otra pero les recuerdo el martes habrá una comisión de sanidad donde estará presente la presidenta de AFOL invitada por diferentes grupos políticos para que explique el informe técnico que tiene el estudio que tiene y que sea el gobierno quien se defina en ese momento cuál es la posición que va a marcar ahí me sumaré en la reivindicación pero voy a volver a repetir porque he oído cosas y no está bien no está bien no es cinismo decir que no se yo no puedo reprobar ni debo reprobar declaraciones basadas en informes técnicos si es una declaración política por supuesto cuenten conmigo para hacerse eco de informes técnicos que se tienen de diferencia a gerencia que podamos coincidir o no yo lo que quiero es una decisión política sobre un tema que preocupa tanto no solo a Lanzarote preocupa a Lanzarote y preocupa también y mucho en Fuerteventura esa es la la motivación de explicar que si incluimos en la moción reivindicar la necesidad y el compromiso político por parte del consejero y del gobierno obviamente en la instalación de la unidad de radioterapia en Lanzarote tal como se ha dicho en algunas comisiones de sanidad en el parlamento en sede parlamentaria y que no se haga eco de declaraciones o de informes técnicos si la decisión es que no la va a instalar por eso que aclare esa posición y yo creo que he sido clara pero aún así con el debate volveré a explicarlo si les parece para que quede lo suficientemente claro tiene la palabra Paula Cruz sí bueno el grupo Somos Lanzarote no va a hacer ningún cambio en la moción que está presentando y que ya ha presentado en otras instituciones eso en primer lugar hacía usted referencia a unas declaraciones que dice usted que ha escuchado si quiere se las digo yo yo me refería a incoherencia política y cinismo del partido socialista de un partido socialista que defiende que va a presentar una moción en el parlamento de Canarias reprobando o condenando el expediente abierto a la doctora Reyes y que luego tuvo la oportunidad de debatir esa moción en el cabildo de Lanzarote y que votaron en contra entonces a mí eso me parece incoherencia política y me parece cinismo sí me lo parece y me lo seguirá pareciendo con respecto a la moción que presenta Somos a nosotros como dijimos la anterior moción que trataba del mismo tema no nos sorprende que coalición canaria vaya a votar en contra de ella porque en definitiva es la organización política responsable de la situación dramática que vive la sanidad en la isla de Lanzarote entonces a nosotros eso no nos extraña si nos extraña el silencio cómplice del partido socialista no solo en el ayuntamiento de San Bartolomé sino en otras instituciones en las que ha tenido la oportunidad de reprobar estas declaraciones y no lo ha hecho yo creo que a los políticos se les pide algo más que una foto algo más que aprobar una declaración institucional que en definitiva habla de deseos hoy se les propone una se les brinda una oportunidad de tener un posicionamiento claro ante un tema que afecta a la población de Lanzarote y que es un tema tan delicado y creo que nosotros lo hemos tomado delicadamente y de una manera correcta porque sé que es un tema delicado y usted ha hecho alusión a la delicadez pues yo le aclaro lo estamos tratando de una manera correcta no lo ha tratado así el portavoz de coalición canaria anteriormente que lo ha hecho con faltas de respeto entonces simplemente eso y simplemente es decirle por último que están dando ustedes la espalda a la ciudadanía de Lanzarote están dando la espalda porque ustedes tienen la oportunidad de hacer y tener un posicionamiento claro y firme en una cuestión que es de urgencia en una demanda que ha hecho la ciudadanía de Lanzarote claramente y una lucha que llevan haciendo las asociaciones más de 15 años tienen la oportunidad y no lo hacen y si señora alcaldesa es incoherencia política decir una cosa en una institución y hacer la contraria en otra tiene la palabra David Rocío primer teniente gracias señora alcaldesa mira lo primero es revirte o sea suscribir todas y cada una de las palabras que ha dicho la compañera Loli Corujo del Partido Socialista en cuanto a la explicación que le decía de su moción y no irnos más allá simplemente era centralizarla en una frase o en un comunicado que le dice simplemente que cuente para la coalición canaria para dar una reivindicación sobre la sanidad o sobre todo las mejoras en sanidad como ya hicimos esta institución en el pleno pasado en la cual presentábamos una moción aprobamos de forma con unanimidad y en la cual le reclamamos o le exigíamos al gobierno de Canarias que tuviese en consideración cuente con la coalición canaria para intentar mejorar reivindicar o gestionar los servicios que a los vecinos nos corresponden sea a nivel local o a nivel municipal cuente para la coalición canaria con la intentadora general para intentar gestionar o mejorar los servicios como le decía yo pero no y vuelvo a repetir para que les sople una bandera a ustedes bueno voy a yo creo que uno cuando hace este tipo de intervenciones nunca me han oído ni me oirán hablar de incoherencia desde la izquierda hablar de cinismo ni marcar posiciones distintas en una institución o en otra porque no lo he hecho nunca y jamás lo voy a hacer tampoco me apodero de la voz de Lanzarote ni de la voz de los españoles yo represento un partido político y represento a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de San Bartolomé aquellos que me votaron como los que no eso para aclararlo respeto aquel partido que apostó creó el sistema público sanitario que tenemos en este momento no me puede dar lecciones nadie nadie sobre un modelo que instaló el partido socialista y que tanto además uno de los sistemas mejores del mundo mejores del mundo y me siento profundamente orgullosa de representar esta sigla y de ser hija de ese sistema con grandes presidentes del gobierno y ministros de sanidad que costó mucho mucho crear un sistema en el que hoy disfrutamos todos y todas porque somos hijos e hijas del sistema creado y tiene sello tiene el sello del partido socialista obrero español aclarado este punto quiero decir otro repruecho políticamente cualquier manifestación de cualquier consejero o consejera del gobierno insular local o de la comunidad autónoma que no defienda los intereses de la isla de lanzarote tanto es así fíjense la coherencia que esta moción no viene a decir eso aquí hubo una declaración institucional que presentó este pleno se debatió y todas las fuerzas políticas a instancia de la asociación AFOL todos los grupos políticos que conforman esta corporación aceptamos la solicitud y la convertimos en una declaración institucional porque no quise y ya me planteó que la llevara como una moción del gobierno le dije no no nos apoderamos de la voz de los lanzaroteños o lanzaroteñas esto sale como declaración institucional porque tendrá más fuerza y eso se presentó en cada una de las instituciones en la isla de lanzarote y se presentó también en el parlamento y a instancias del grupo socialista el martes habrá una comisión donde la presidenta de AFOL hará el trabajo que le corresponde yo no estoy negándole a lanzarote ni exigiendo no exigiéndole al consejero de sanidad que renuncie a la creación de la unidad y creo que aquí ningún partido político está diciendo eso estoy matizando y matizando que reprobar las declaraciones de un consejero que lo que ha hecho es informar sobre los informes técnicos que tiene en su mano eso no es una reprobación política la reprobación política la hago cuando el consejero de sanidad o cualquier miembro del gobierno de canaria diga que no va a defender la unidad de radioterapia en la isla de lanzarote eso es lo que he dicho y como se dice si se está grabando o no grabando el pleno esto lo voy a aclarar donde toque y no hablo de cinismo nunca ni hablo de incoherencia la coherencia e incoherencia se demuestra en cada uno de nuestros actos hablo desde la responsabilidad que tengo ya voté en la moción anterior algo que por coherencia entiendo y por responsabilidad que el consejero tenía que aclarar en cámara tenía la obligación de explicarlo y es lo mismo que tiene que hacer el consejero sobre la unidad de radioterapia en la comisión de sanidad que se celebrará el próximo martes repito no hay incoherencia no hay cinismo hay posiciones claras no del grupo socialista de todos los partidos políticos que hasta este momento han apoyado la necesidad de la instalación de la unidad de radioterapia en la isla de lanzarote y que yo sepa que yo sepa se han unido todos los partidos políticos sin excepción todo y espero que en ese asunto como en otro lo que exista es unidad política nada más bien tiene la palabra Juan Rivera del partido popular a veces a veces bueno yo creo que todos los partidos de lanzarote están de acuerdo con con la unidad de radioterapia para lanzarote es cierto que hay informes técnicos que no opinan lo mismo no opinan lo mismo pero a veces a veces me molesta que utilicen un poco y no lo digo por nadie pero si por unos cuantos que residen en lanzarote el oportunismo político porque mira porque miren hay necesidades en lanzarote en temas sanitarios muy importantes pero desde hace mucho tiempo no desde el otro día y les voy a detallar algunas cosas y es el centro de salud de Puerto del Carmen la ampliación centro de salud de Playa Onda ampliación centro de salud de Tinajos que ya está adjudicada la obra centro de salud de Costa Teguise que está en un en un centro comercial de manera parcial provisional es una ambulancia medicalizada para el sur de la isla el hospital insular de lanzarote que la gestión actualmente de Cabildo de lanzarote y no del gobierno de Canarias del servicio canario de salud o sea eso es la verdad de lanzarote lo rápido que hay que solucionar pero no ahora había que solucionarlo hace 15 años y ahora utilizamos este problema para lanzarnos pues las cuchilladas políticas que hay en lanzarote y en vez de intentar unir miren todos estos problemas que estoy enumerando son realidades y realidades que viven los ciudadanos de lanzarote todos los días todos los días entonces la realidad también es una realidad la unidad de radioterapia pero estas realidades que son más rápidas no se solucionan y nadie se preocupa la gente está en el centro de salud que los centros de salud muchos de ellos están masificados el de constatizarse por ejemplo el acceso de Camillas es imposible no hay una medicalizada en el sur de la isla tarda una media de 40 minutos en llegar a una medicalizada de verdad que hay una unidad que se medicaliza con los médicos del centro de salud pero eso es una realidad que solo hay una medicalizada en la isla pero una realidad que no cuesta tanto solucionarla y salvaría yo creo que muchas más vidas de momento y más rápidas que que esta este este proyecto pero bueno que no estoy diciendo que el partido popular esté en contra de este proyecto no y yo creo que ningún partido de lanzarote lo está y lo que tenemos que hacer es honrar esfuerzo y dejar de discutir en este tema tan importante y tan sensible para todas las familias de lanzarote que seguramente cabrán o sufrirán en el futuro espero que no una enfermedad como esta y esta es la opinión del partido popular de San Bartolomé y yo creo que debería ser la opinión de todos y nada más vamos a proceder a la votación del punto únicamente decirle al concejal del partido popular que nadie de esta corporación no reivindica mejoras en las infraestructuras sanitarias estamos hablando de una declaración institucional que se adoptó en este pleno y en el resto de plenos de la isla de lanzarote en todos los ayuntamientos y en el cabildo donde estamos reivindicando la necesidad de una unidad de radioterapia independientemente de que tenemos un sinfín de necesidades en materia de infraestructuras sanitarias que me preocupan pero me preocupa todavía más que no tengamos materiales ni recursos humanos necesarios para prestar servicios tan esenciales y demandados como este procedemos a la votación de la moción primero la perdón procedemos a la votación de la enmienda presentada por el partido socialista coalición canaria y alpile en relación a la reivindicación de la necesidad de la instalación de la unidad de radioterapia si yo lo digo hace por eso proponemos tendrá que responder el partido si acepta no aceptan la enmienda no aceptan la enmienda de reivindicar la necesidad de la instalación de la unidad de radioterapia la enmienda entendimos que solicitaba eliminar la reprobación o sea el texto tal y como está no es ningún añadido más voy a volver a repetir la intervención porque es importante muy importante lo que hemos dicho es que nosotros no vamos a no vamos a reprobar el informe técnico que leyó el consejero de sanidad lo que sí hemos presentado una enmienda haciéndonos eco del acuerdo institucional que se había elevado en este ayuntamiento como en otros pero vamos a hablar del nuestro sobre la necesidad de reivindicar de reivindicar la unidad de radioterapia y que en el caso que es lo que he dicho que el consejero de sanidad diga públicamente en sede parlamentaria o donde corresponda que no tiene interés de instalar la unidad pues obviamente los partidos nos pronunciaremos porque ha habido coherencia porque ya dijimos que queremos la unidad ya se han manifestado todas las instituciones la verdad que yo manifestarme es cierto con lo que habíamos acordado en el anterior pleno que todos estuvimos de acuerdo que todos estuvimos a favor y todos pero sigo sin entender esta una estamos hablando de no modificar su moción sino tu planteamiento es aprobar hacernos eco de lo que ya aprobamos de lo que ya habíamos aprobado como declaración institucional efectivamente porque es lo que estamos diciendo lo que queremos la unidad de radioterapia en la isla de Lanzarote creo que en eso estamos todos de acuerdo lo que he dicho es si se retira la reprobación yo no voy a reprobar la información entonces lo que ha dicho la portavoz de Somo es que no retira la reprobación de las declaraciones del consejero que insisto han sido lecturas del informe técnico por tanto no es una reprobación política porque todavía no ha dicho que no la va a instalar en el momento que lo diga obviamente nos pronunciaremos y reivindicar la necesidad de la instalación de la unidad de radioterapia en Lanzarote haciendo la propuesta el grupo de gobierno siendo rechazada por el grupo Somo la matización que hemos hecho pues ahora procedemos a la votación de la moción presentada por Somo no para que quede constancia el voto evidentemente estamos a favor de la unidad de radioterapia yo creo que se está mezclando una cosa con otra no, no para nada creo que ya votamos para nada creo que ya votamos el apoyo a la unidad de radioterapia evidentemente y eso se sigue manteniendo ahora lo que si vamos a votar totalmente a favor de la moción de Somo en que reprobamos sus declaraciones porque las ha utilizado políticamente para justificar el poco interés que tiene coalición canaria con respecto a la salud pública tenemos interpretaciones distintas sobre las declaraciones obviamente del consejero votos a favor de la moción tres votos a favor en contra diez votos en contra abstenciones cuatro abstenciones vamos al punto seis cinco moción presentada con registro de entrada de este ayuntamiento por el portavoz del grupo mixto suscrito por los concejales de Somo para dar un uso público y social al local de titularidad municipal situado en el centro comercial de island tiene la palabra Paula gracias bueno el pasado 18 de abril el ayuntamiento de san bartolomé sacaba licitación pública el arrendamiento del local B68 de titularidad municipal situado en el centro comercial de island de playa onda dicho local en el pasado llegó incluso a albergar instalaciones y oficinas municipales pero desde 2013 pues está sacando en este caso a licitación pública desde Somos Lanzarote observamos con cierta preocupación que desde una administración pública pues se prefiera realizar un uso lucrativo en la gestión de las propiedades municipales en lugar de destinarle un uso público como se hizo en el pasado o social al mismo máximo cuando el ayuntamiento pues cuenta con espacios escasos en la localidad de playa onda y este local se encuentra en una situación estratégica nosotros estamos convencidos y convencidas de que en el mismo se podría llevar a cabo pues distinto multitud de proyectos pero consideramos que si algo es acuciante en nuestro municipio es la urgente necesidad que hay de dinamizar el entorno en el que convive nuestra nuestra juventud por ello proponemos y consideramos necesario que se faciliten espacios de relación y encuentro no solo entre la ciudadanía sino también entre institución y ciudadanía por eso solicitamos que el ayuntamiento de San Bartolomé inicie las acciones necesarias para la paralización de la licitación pública del arrendamiento del local B68 de titularidad municipal situado en el centro comercial de Irlande Playa Onda y que el ayuntamiento de San Bartolomé dé un uso público y social a dicho local estudiando la viabilidad de convertirlo en un punto de información nosotros consideramos al margen de la propuesta que es abierta porque entendemos que quizás pues a la hora de estudiar la viabilidad surjan otros proyectos etcétera pero nosotros consideramos que puede resultar de interés para el usuario y también para la administración que se habilite un punto de encuentro en el que se pueda dar información pues tanto de educación ocio prevención empleo vivienda no sé multitud de temáticas y que a la vez pues también permita a esta institución recibir demandas específicas de la juventud y de la ciudadanía en general nada más gracias muchas gracias tiene la palabra Oscar sí bueno gracias yo un poco como Paula decía que quedaba un poco abierto a la posible a otras alternativas yo desde un principio siempre dije que cuando se adjudicó el local a la policía local en este caso se le adjudicó a una empresa se buscaba local para la actividad de la policía local siempre es un principio me parecía un poco incoherente teniendo teniendo unas instalaciones el propio ayuntamiento pagamos 900 euros aproximadamente por la instalación que tenemos ahora mismo que creo que va a ser temporal por 6 meses o algo de eso hasta una posible resolución de contrato mi planteamiento era que porque no se usaba pues que se hiciera una redactación de los locales en Playa Ombra es decir ya que Pablo le ha dado la oportunidad no solo tiene que ser exclusivamente eso puede ser también de la policía local eliminar la renta de los 900 euros y esos 900 euros destinar lógicamente a actividades juveniles o lo que sea o simplemente reubicar el planteamiento de los locales o las ya instalaciones que existen actualmente al lado de la plaza que se están utilizando para algo de baile o lo que sea que la policía local se reubique allí y el otro local como dice Paula pasa a ser social y en este caso buscar las formas o alternativas y creo que dar la posibilidad también a los miembros de la oposición dar opciones o planteamientos para que eso se haga y sea una realidad pero sobre todo contando con la oposición que yo creo que no es más de aquí no se va a hacer política sino simplemente de utilizar unos espacios que son importantes para los vecinos bien muchas gracias Oscar y gracias Paula bueno nosotros no podemos apoyar que se inicien las acciones necesarias para paralizar un concurso público vamos para la paralización el primer punto el Ayuntamiento de San Bartolomé inicia las acciones necesarias para la paralización de la licitación pública que finaliza creo que es el lunes o hoy del arrendamiento del local bien efectivamente tenemos muchísimas necesidades muchísimas necesidades en Playa Onda y en el municipio en general a la hora de reubicar los servicios públicos usted hablaba antes de los espacios que tenemos en la Plaza Santa Elena le puedo garantizar que con todos los que hay todavía son insuficientes para los colectivos y asociaciones en el anterior debate hablábamos de los espacios de reubicación también en el centro cívico de Playa Onda que planteaba el portavoz de Izquierda Unida y viste que todavía sigue habiendo necesidad de volver a distribuir todavía mejor si cabe los espacios porque ahí son afortunadamente es un municipio con una gran red asociativa y los espacios son siempre insuficientes en el caso de nosotros hemos entendido que en un centro comercial como tenemos hay otra propiedad del municipio que está también en un local del centro comercial del Deiland que también fue adjudicado en su momento y que está generando ingresos a las arcas municipales en este caso en el caso de que este quedará desierto o no se planteará nuevas opciones pero obviamente no podemos apoyar y se puede apoyar la paralización de una licitación pública procedemos a la votación de la moción votos a favor tres votos a favor votos a favor de la moción solamente salvar vamos a votar favorablemente pero salvando que comprendemos que no se puede parar una licitación porque iríamos contra la ley pero si es verdad que en cualquier caso este tipo de planteamiento sabiendo que no tenemos espacios ni locales en Playa Onda pues era un tema que se tenía que haber traído con la suficiente antes de sacarlo ahora ya no lo podemos debatir pero si que planteamos lo que ellos dicen que hay que buscar espacios y rentabilizar nosotros vamos a proceder a la votación de los puntos tal y como están como es la moción registrada con la fecha y aquí en esta moción dice que el Ayuntamiento de San Bartolomé inicie las acciones necesarias para la paralización de la licitación pública del arrendamiento del local B68 de titularidad municipal eso es lo que se está llevando a votación y que el Ayuntamiento de un uso público y social ha dicho local y estudie la posibilidad de la viabilidad perdón de convertirla en un punto de información juvenil o sea hay dos puntos paralizar la licitación y el segundo punto que vaya dirigido solo a una función concreta que sería un punto de información juvenil esto es lo que se va a votar en el pleno procedemos a la votación de la moción nosotros queremos presentar una enmienda en este caso entendemos que si hay razones de peso si hay razones de interés general no hay opciones para paralizar un proceso de licitación es que yo no voy a entrar en un debate usted presenta una moción de todas maneras si le parece la enmienda si nos permite hacer una enmienda en boche nosotros vamos a cambiar que el Ayuntamiento que el Ayuntamiento de San Bartolomé en caso de quedar desierto el concurso no lo vuelva digamos a ver como encontramos la redacción no se vuelva a sacar a licitación pública y el segundo punto lo mantenemos exactamente como está entonces sería que el Ayuntamiento de San Bartolomé en caso de que la licitación pública que está no sé quede desierta la licitación pública actual quede desierta no se vuelva a sacar y se comprometa a destinar a un uso público y social el local B68 cito en el centro comercial de Ailán que es de titularidad municipal procedemos a la votación de la moción con la enmienda presentada por el grupo proponente votos a favor de la moción con la enmienda bien con la enmienda votos en contra de la moción no hay votos en contra punto sexto moción presentada por el portavoz del grupo ministro y suscrita por los concejales de Somo para la adopción de las medidas necesarias para la mejora del litoral de Playa Onda tiene la palabra Paula Corujo sí muchas gracias en primer lugar manifestar que esta moción es una demanda directa de vecinos y vecinas de la localidad de Playa Onda en este caso representantes de la asociación de vecinos Viento del Jable que tratamos en una reunión conjunta que tuvo la organización Somos Lanzarote en este caso con ella el litoral de Playa Onda constituye como todos y todos sabemos un lugar de encuentro y uno de los ejes principales para el ocio y disfrute no solo de la ciudadanía del municipio sino de buena parte de la ciudadanía de Lanzarote la playa de Guasimeta incluso desde el año 2004-2011 llegó a ser galardonada con la bandera azul dado que cumplía con los cuatro pilares básicos de la calidad de las aguas de baño información educación medioambiental gestión seguridad y servicios Guasimeta en ese entonces destacaba por la calidad de sus aguas y su limpieza y todo ello acompañado de una temperatura media ideal hacia que prácticamente pues todo el año invite al uso y disfrute de la misma la mejora constante de un espacio de vital importancia para la localidad de Playa Onda requiere del máximo compromiso de este ayuntamiento así también como el resto de administraciones públicas con algún tipo de responsabilidad en su gestión si bien es cierto que reconocemos que en los últimos años se han ido implementando diferentes servicios en las playas del municipio el sentir de todos los miembros de esta corporación debe ser siempre consideramos desde la responsabilidad la mejora constante por eso como comentaba nosotros hemos recibido distintas demandas acerca de la necesidad de acondicionamiento de las duchas por ejemplo mejoras y atención a las zonas verdes de la avenida que están en un estado de completo abandono en algunos tramos o implementación de la accesibilidad y la limpieza que actualmente la limpieza pues se está generando de manera voluntaria prácticamente porque hay necesidades más allá de la responsabilidad municipal se hace necesario que voluntarios y voluntarias vayan periódicamente a limpiar el litoral del municipio por eso desde Somos Lanzarote demandamos medidas que solventen estas carencias sobre todo consideramos que estamos en un mes bueno para hacerlo para que de cara a los meses de verano pues todas estas carencias se hayan solucionado y por eso proponemos tres cosas distintas primero que se ponga en marcha un plan de gestión integral que incluya y coordine todas las actuaciones que siendo dependientes de distintas áreas del ayuntamiento se lleven a cabo de una manera integral en el litoral de Playa Onda con el objetivo de solventar las necesidades de acondicionamiento de las instalaciones mejora de zonas verdes implementación de la accesibilidad limpieza entre otros servicios segundo que se desarrolle una campaña de educación información y concienciación ciudadana que propicie comportamientos responsables en cuanto a la limpieza y al uso responsable de los servicios de la playa porque entendemos que no siempre se dan situaciones desagradables por dejación de la institución sino porque también hay ciudadanos y ciudadanas pues que no se comportan como se tienen que comportar y tercero que se inician los trámites para la realización de un control de la calidad del agua y la arena de las playas situadas en la localidad de Playa Onda creo que es nuestra responsabilidad si queremos volver a recuperar la calidad que tenía la playa de Guasimeta que empecemos a evaluar en qué estado está tanto la arena como el agua y a partir de ahí después de tener conocimiento de esos parámetros comenzar a mejorar y aspirar a tener la situación y los galardones que obtuvimos en el pasado sin más gracias bueno pues buenas tardes paula buenas tardes a todos y a todas pues compartimos compartimos todo compartimos todo lo que has planteado excepto aquellos detallitos en los que hablas de suciedad y demás dentro de la playa aspiramos a tener evidentemente la mejor playa de la isla aspiramos a tener ese jardín el mejor jardín de este municipio siempre lo repito que es la playa de Guasimeta además una playa de carácter insular una playa de carácter insular porque todos los que entran en nuestra isla entran por Guasimeta y ven esa magnífica playa y en esta medida en la medida de lo que compartimos que compartimos todas estas ambiciones que planteas y estas necesidades pues hemos implementado ya un plan que no queda recogido en formato papel ni en ningún formato escrito pero que si estamos ya implementando y que tiene muchas de las cosas que has planteado por ejemplo el acondicionamiento de las duchas las duchas evidentemente se rompen siempre se rompen al igual que se funda una farola y la vamos y la arreglamos lo raro sería que una vez rota la ducha que se puede romper no la arreglemos en un tiempo prudencial por lo tanto seguimos en este caso haciéndonos eco de cualquier incidencia que nos llega por cualquiera de las plataformas que tenemos para arreglar cualquier desperfecto entre ellas las duchas mira entre las cosas que estamos haciendo te comento varias que ya hemos anunciado en los medios y que seguro que ya conocen mira estamos a punto a punto de empezar el repintado el lijado y repintado de todas las farolas de la avenida un poco lo digo para que vean la importancia que este grupo de gobierno le da a la playa el repintado de todas las farolas de la avenida el baldeo de la avenida el baldeo de la avenida es algo que no se hacía no sé si se ha hecho en algún momento pero estamos pudiendo empezar a baldear la avenida que es algo que agradecen mucho los vecinos y vecinas el pintado de los muros es algo que hacemos periódicamente todos los años el aporte de arena a la playa es algo que nos preocupa mucho por distintas incidencias esta mañana lo estábamos hablando con los compañeros y hemos pedido a costas que nos autorice en aquellas zonas que se están quedando sin jable a poder aportar la arena el cambio de pasarelas por ejemplo las pasarelas las pasarelas que ahora mismo tenemos que son muy difíciles de mover porque cada vez que se descorchan debido a que el agua llega hasta arriba tengo que meter la pala y dos operarios y estamos a punto de adquirir unas recicladas que los operarios y operarias del ayuntamiento pueden mover limpiar y colocar sin traer la pala y otras por ejemplo el tema de pintado conjuntamente con el concejal de tráfico el repintado por ejemplo de aparcamientos para personas con movilidad reducida hemos incrementado el aparcamiento y aparte de todo esto varias cosas hay una operaria en concreto es mujer que está limpiando todos los días los márgenes de la playa la playa en sí y aparte en verano lo solemos hacer con más incidencia pero durante todo el año también lo hacemos pasamos la rastrilla que tenemos para que la playa esté en condiciones por lo tanto como ves estamos en un plan importante de adicentamiento de la playa y de cuidar ese que compartimos repito ese jardín importantísimo que tenemos en la isla y concreto en San Bartolomé sobre la calidad del agua pues mira hay un plan que es un plan director que nos están haciendo desde el Cabildo que exige que se mida periódicamente la calidad del agua perfecto porque está aprobado y después pides aquí también a una campaña de educación e información dentro de nada espero menos de dos semanas tenemos una campaña en la calle van a salir varias una de ellas está asociada también a la playa por lo tanto todo lo que planteas aquí se va a hacer y bueno pues al grupo de gobierno no le importaría pues aprobarla por un gesto a que estamos de acuerdo en que tenemos que cuidar esta maravillosa joya que tenemos en el municipio tiene la palabra Paula Curta gracias Alexis simplemente matizar dos cosas estamos de acuerdo o estaremos de acuerdo en que la ciudadanía muchas veces tiene que hacer la labor de limpieza de la playa precisamente creo que estarás de acuerdo porque te he visto en alguna limpieza entonces entiendo que eres consciente de que la ciudadanía periódicamente hace labores de limpieza con lo cual las que hace la institución no serán suficientes con respecto al tema de la ducha te aclaro no es que se rompan duchas o que y que se tengan que arreglar o no es que lo que se quejan es el acondicionamiento de las mismas es decir no te voy a entrar ahora si quieres en cuestiones técnicas si quieres te aclaro después cómo fue la conversación y que se necesita exactamente en la ducha y es hacer una serie de cambios que son fáciles de hacer y que entiendo que si se aprueba la moción pues la tendrán que hacer igual simplemente aclarar eso y aclarar que has hablado del análisis del agua pero no se ha mencionado el análisis de la arena que también nos parece un parámetro importante y que también se mide para los galardones de bandera azul y que además aunque no se midiera pues es necesario hacerlo porque es necesario que la calidad de la arena también sea la idónea gracias por último con respecto a lo de la arena es que hace poquito que ha empezado como sabes la empresa que nos ayuda a limpiar los viales públicos por lo tanto hemos tenido la posibilidad de bueno pues de liberar a una persona que estaba dedicándose a eso y es la que se está dedicando ahora mismo a limpieza de la playa y desde ese momento para acá pues bueno pues se han hecho muy poquitas no sé si se habrá hecho alguna campaña de limpieza de playa y no han sacado ni la mitad de lo que sacaban por lo tanto estamos en el camino la palabra Juan del partido me alegra que el grupo de gobierno apruebe esta moción a somos porque nosotros también la vamos a apoyar pero una cosa que se está realizando como podía ser la deportiva la que presentamos nosotros pero me parece me parece bastante bien a colación por esta por esta moción y utilizando como misma propia quería también decirle al concejal de Alexis que que hay veces que que da la sensación de que vivimos espaldas a la playa de Playa Onda una playa que es bastante concurrida y deportivamente poco utilizada porque Playa Onda prácticamente de espaldas a la playa también quería decir que sí que se hace tantas campañas de limpieza y que se limpia tanto la playa pero si nos ha llegado de parte de los vecinos alguna denuncia en la playa de perros que no sé qué actividad en limpieza hay por parte del ayuntamiento y qué servicio se cumple y si las papeleras tienen o no pues capacidad para los excrementos de los perros y si los perros van atados y si hay control policial porque creo que no lo hay y hay a veces que nos llegan denuncias de vecinos que ven que la playa está muy bien yo tengo mascota y me gusta esa playa pero si no somos lo suficientemente cívicos perjudicamos a las demás personas pero nosotros como la institución tenemos que velar que todo el mundo pueda hacer uso de esa playa igual que toda ¿no? Bien, muchas gracias quisiera aclarar a Juan que no no de verdad sabes que no es ánimo para nosotros en absoluto porque han sido muchas no, pero me gustaría aclararlo han sido muchas las mociones que ha presentado el Partido Popular que ha sido apoyada por el Grupo de Gobierno y mociones que ha presentado el Partido Popular y también apoyada por el resto de la corporación y a veces no por el Gobierno ¿cuál es? ¿cuál es la diferencia en la motivación? es que dentro de la moción presentada por el Grupo somos los ciertos que no existe una campaña como establecen de concienciación y demás y es necesario el control fundamentalmente del agua y de la arena porque bueno es verdad que muchas de las cosas como ha dicho el concejal ha mejorado de forma significativa tengan en cuenta que el paseo marítimo para mí yo creo que para todos los que estamos aquí el mejor paseo sin duda que existe en Canarias pero vamos a hablar de Lanzarote se hizo una remodelación importantísima hace tres años casi cuatro y se ha adaptado hemos hecho una playa accesible hemos mejorado muchas de las condiciones la zona de jardinería la limpieza es decir está cuidada no lo suficiente porque siempre quieren más obviamente y tenemos que mejorarla más en cuanto a la playa de perros la playa para perros y para personas porque disfrutamos las personas junto con nuestros animales en la playa no he tenido yo le invito a que vaya por ahí porque la gente que la disfrute es muy cívica tiene mucha concienciación les costó mucho conseguirla que recuerdas que fueron muchas las miles y miles de firmas para la implantación de la primera playa para uso del disfrute de nuestras mascotas en la isla de Lanzarote que la tenemos en nuestro municipio y por el momento no he tenido ninguna reclamación al respecto habrá quien no le guste y eso siempre será así y habrá quien le guste y disfrute que es el caso de muchos de los que estamos aquí y muchos de los que nos están escuchando sin más vamos a proceder a la votación de la moción vamos a ir a nada más apuntando en lo que comentaba y por el espíritu de la moción y por lo que decía el concejal si es verdad que es un municipio que si reflexionamos bien vivimos teniendo la costa que tenemos como hemos dicho una buena costa una buena avenida las actividades deportivas acuáticas son prácticamente cero es decir tenemos muchísimas posibilidades a través incluso de colaboraciones con cabildos insulares hay equipos hay dotaciones eventos que podíamos reclamar para organizar delante de nuestras costas y son los jóvenes los que se acercan a la playa y los ven todos los días pues demostrándonos que hay actividades que podemos organizar competiciones concursos los vemos todos los días así que es un tema que deberíamos valorar las posibilidades desde el punto de vista del deporte que San Bartolomé también mire un poquito al mar agradecemos esa aportación por parte del Partido Popular y la tendremos en cuenta vamos a proceder a la votación de la moción votos a favor de la moción por una minida el punto séptimo fue debatido en una moción presentada por Izquierda Unida y esta vez la presenta el grupo SOMO en relación al apoyo a la doctora Reyes por la aportura del expediente por parte del Servicio Canario de Salud debía haberla metido juntas y el debate que fuera junto así que ruego sí ruego Paula sí como considero que el debate que se ha tenido pues ha sido lo suficientemente explícito y creo que las posturas todas han quedado claras únicamente desde Somos Lanzarote nos vamos a limitar a leer el siguiente acuerdo primero que el Ayuntamiento de San Bartolomé se sume a la preocupación expresada por profesionales y usuarios de la sanidad pública incluida la jefa del servicio digestivo del hospital José Molina Orosa respecto a la infradotación presupuestaria de la sanidad lanzaroteña su modelo de gestión y la carencia de ciertos recursos básicos para el diagnóstico y la atención de nuestros pacientes que el Ayuntamiento de San Bartolomé apoye las reivindicaciones expresadas entre otros por la doctora Reyes en pro de la mejora de la sanidad de la isla que el Ayuntamiento de San Bartolomé repruebe la apertura del expediente disciplinario por este hecho y solicite al Servicio Canario de Salud que centre sus esfuerzos en la resolución de los graves problemas que afectan a la sanidad insular y no en la reprimenda a las expresiones de preocupación que de ellos se deriven que el Ayuntamiento de San Bartolomé inste al Gobierno de Canarias y al Servicio Canario de Salud anular esta apertura de expediente contra la jefa del Servicio de Aparato Digestivo así como exigir responsabilidades entre aquellos cargos que hayan podido intentar acallar por esta vía coactiva las justas reivindicaciones públicas de buena parte de la comunidad sanitaria de Lanzarote y que se dé traslado a la gerencia por último y a la jefatura del área de salud de Lanzarote a la consejería de sanidad del Gobierno de Canarias y a la presidencia del Gobierno Canario lamento que una vez más se le falte el respeto como dice usted que se hace trayendo este tipo de reivindicaciones que a nosotros nos parece que es dar voz una vez más a las valientes declaraciones de una profesional que únicamente se limita a defender los derechos de todos y todas muchas gracias como ya fue debatida la moción procedemos a la votación de la misma votos a favor de la moción serían 8, 9, 10 11 votos a favor abstenciones dos abstenciones votos en contra dos votos en contra falta uno de acuerdo en contra por favor ella votó a favor ha habido lío ha habido lío bien perdón ha habido lío en la a la hora de motivar la votación no les importa repetir la votación procedemos a votar la moción votos a favor de la moción 7, 8, 9, 10 12 en contra dos abstenciones dos cuatro cinco vale dos abstenciones no hay ni que me ha dado espérate espérate yo voté no, no, no yo voto a favor de la moción a favor perdón que me líe porque me estaba hablando aquí el amigo Loli mi voto a favor a favor de la moción presentada por Somos pero es que me quedé aquí hablando con el compañero y me no, 8, 9, 10 11 12 votos a favor de la moción dos dos votos en contra y cuatro abstenciones bien damos dos dos veces es así o no es como dije bien de acuerdo 12 votos perdón 12 votos a favor de la moción dos votos en contra y cuatro abstenciones son 18 son 18 11 a favor vale 6, 7 perdón claro 7, 8, 9 perdón he sido yo sí de acuerdo bien pasamos al punto octavo moción presentada por el grupo mixto suscrito por el concejal de la agrupación de electores y vecinos de San Bartolomé solicitando luz verde a la recuperación de la playa chica de Playa Onda así como el proyecto de viabilidad para la colocación de un dique sumergido tiene la palabra Oscar Pérez bueno tal y como tal y como dice la moción aquí lo que se pretende bueno es un poco la recuperación ya Paula manifestaba anteriormente pues el tema de la bandera azul la recuperación la limpieza y todo eso pero bueno esto en concreto esta moción lo que se refiere más es a la recuperación de la parte de arena de la playa la pérdida de la playa cada vez ha sido constante ha sido mayor de hecho prácticamente la playa es casi imposible de ser apta para el baño debido a la cantidad de piedras que tiene y demás y lo que se pretende que al igual que otros municipios lo han hecho y en esta fecha pues un poco añadirle arena a la playa tal y como estamos viendo como ejemplo la Villa de Guise el Puerto del Carmen que están añadiendo arena a la playa y evidentemente siempre hablan de que si el turismo de cara al turismo lo importante que es el turismo y todo eso pero que nadie nunca se piensa en el ciudadano de a pie el lanzaroteño que vivimos cada año aquí y que vivimos en playa onda y que lógicamente nos gustaría disfrutar de la playa eso por un lado pero dentro de esta misma lo que se estudia también es la posibilidad de colocar un disque sumergido que en este caso se han hecho muchas actuaciones en Canarias que no tienen tanta dificultad que no son muellas que no son otra cosa sino un disque sumergido que incluso ya existe un batimétrico aquí en el Ayuntamiento de San Bartolomé que ya se hizo hace unos cuantos años y bueno pues dirigimos a costa pedir los permisos o estudiar la viabilidad por supuesto de ese proyecto si es el adecuado yo simplemente lo que he hecho ha sido presentar un posible me ayudó un ingeniero me ayudó a dibujar el disque posible que podía hacer y es el que presento junto a esta moción y de esta manera pues lógicamente que la playa no tenga pues lo que le sucede cada año que es la pérdida de arena y lógicamente pues llegar todos los años y el coste que conlleva la recuperación de la misma cada año y lógicamente recuperar una playa y recuperar en metros cuadrados lo que se aporta en esta fotografía pues lógicamente pues se conllevará pues mejor actividad económica pues la posibilidad de restaurantes más ocio más diversión bien como decía Paco pues que las playas tengan actividad no solo de ir solo y playa pero sí que tengan actividades deportivas y demás esa es la moción que presento pero conjuntamente con la habilidad del proyecto o que se realice la habilidad del proyecto por un estudio de un dique sumergido ¿no? esa es la moción bien voy a nosotros vamos a proponer enmendar la moción y es evitar la propuesta específica de un dique sumergido sino sí elaborar un estudio que nos permita en colaboración con costa ver la posibilidad que tenemos para recuperar la arena en esa playa que efectivamente sabes que las corrientes el cambio clima en fin pero nunca podría defender que esta es la acción o esta es la solución sino por eso como lo habíamos hablado lo mío es simplemente un vocero que me ha ayudado un ingeniero perfecto entonces estarías de acuerdo en matizar esa parte la retiramos y aprobaríamos la moción sobre el estudio que pueda facilitar la recuperación de la arena en uno de los sitios más emblemáticos de nuestra costa que es la playa y a su vez también la recuperación para de cara al verano la reposición de la arena quiero que sepan que se ha puesto arena en varias ocasiones y no dura nada problemas las corrientes ya pero lo mismo le sucede también los municipios que hacen cada año hacer lo mismo y no solo se puede estar recuperando las playas para turismo sino también para la gente que tenga que vive en esta isla evidentemente tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unidas Juan Valencia totalmente de acuerdo con el fondo de la moción lo único que nos preocupa es el impacto medioambiental que puede producir un dique de este tipo entonces lo retira lo retira retira la ayuda es un ingeniero de medioambiente precisamente y por eso se habla de diques sumergidos para que no haya impacto ambiental hablar de muelle significa de moles de construcción de las dimensiones enormes por lo tanto puede afectar al fondo marino y todo eso lo que se habla es son diques sumergidos que es cámara alta evidentemente ni siquiera se ven diques para proteger el oleaje requiere estudios ustedes saben cómo funcionan estas cosas no un estudio de acuerdo que estaríamos de acuerdo en retirarlo del dique y si obviamente solicitar todos los informes de impacto medioambiental de la necesidad que tenemos en la costa lo que está pasando no solo en Playa Onda sino en la mayoría de las costas en la isla de Lanzarote donde nos estamos quedando sin la arena y la repercusión que está teniendo también desde el punto de vista de la biodiversidad marina pero bien lo recogemos así tiene la palabra el portavoz del partido vecinal decir que nosotros ya hemos presentado mociones sobre el tema de este muelle o pantalón semisumergido que se tengan en cuenta que nosotros vamos a apoyar esa moción de acuerdo pero sí tiene la palabra simplemente para justificar la votación vamos a votar a favor pero sí que es verdad que íbamos a condicionar la votación si se mantenía tal y como estaba con una propuesta cerrada y en este caso esa a pesar de que valoramos y compartimos la esencia de la moción íbamos a extenernos pero si se realiza esa enmienda votaremos a favor procedemos a la votación votos a favor por una minida punto noveno moción presentada por el portavoz del grupo mixto y suscrita por el concejal de la agrupación de lectores vecinos de San Bartolomé solicitando que se estudie de forma urgente la posibilidad de llevar a cabo una serie de actuaciones en la plaza León y Castillo así como la solicitud de licencia a las empresas de alquiler de vehículos que están haciendo uso de las zonas de aparcamiento en la zona industrial de Playa Onda para colocar los vehículos de su actividad en la zona de Campa Campa bueno el primer punto es lo que me refiero que de hecho ya lo llevó el partido popular en el pleno anterior que yo también lo había presentado en el pleno anterior pero por una dificultad de formas pues no se pudo llevar la misma moción es verdad que eso me dio la oportunidad de poder informarme un poco más y acercarme a la ley del gobierno de Canarias la ley de 8.1925 del 6 de abril de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación en este caso el gobierno de Canarias establece que es de mandato cumplimiento la constitución de dicha ley y la integración de la sociedad de los medios válidos aquí lo que está diciendo que independientemente de todas maneras no voy a leer todo el texto de la propia ley pero que si obliga obliga independientemente hasta los edificios o las zonas de zonas VIP que le llaman o de impacto de entorno que están protegidas establece que hasta un mínimo por ciento un 20% del total de la superficie que tiene la zona protegida en este caso pues sabemos que toda la plaza principal de San Bartolomé está por el entorno de la iglesia y demás y todo eso pues tienen prácticamente casi todo protegido un entorno no sé si son 200 metros alrededor de la iglesia o algo de eso exactamente entonces si dice que hasta un 20% se puede actuar en el tema de barreras físicas arquitectónicas y de hecho la ley lo establece que prevalece por encima de las propias normas suicidarias del propio ayuntamiento e incluso en aquellos ayuntamientos donde no tenga la que además que lo dice donde no tenga las normas urbanísticas aprobadas pues lógicamente la ley que se aprueba debe ser la ley que se va a aplicar debe ser la propia ley del gobierno de Canarias pero es verdad que también dice que también que hay que recoger el planamiento municipal o a su vez si no estuviese el planamiento municipal aprobado pues que con un informe de los técnicos por parte del ayuntamiento tendría viabilidad todo simplemente por el hecho del uso y disfrute de este tipo de personas también es verdad que en esta propiedad también establece o dice que estas barreras deben ser para uso móvil en algunas actuaciones donde hay que hacer impacto de obra además y todo eso nosotros el planteamiento que habíamos dicho o habíamos estudiado era la posibilidad entre el espacio que existe entre la escalera que es más próxima a la policía local la famosa barbaridad de Tomás Tomás no Tomás no no se llamaba de Navarro de Navarro exactamente la barbaridad de Navarro pues aprovechar ese espacio pues con una plataforma metálica y que de ahí a través de esa zona pues aprovechase para tener accesibilidad y en el resto de los demás pues pongamos un ejemplo como lo tienen en la iglesia que tiene unas tarimas de madera en este caso serían metálicas atornilladas al piso y por lo tanto no tendrían impacto dentro del entorno de la actuación de lo que es la barrera de Milú y por lo tanto ese era el planteamiento que hacíamos esa es una de las mociones y la otra moción lo que no entendíamos es que empresas de alquiler que ni siquiera pagan los impuestos aquí o en este caso AVI que creo que es la que más usa la zona de la zona de industrial concretamente no está la fábrica de hielo todo eso por ahí pues utilizan toda esa zona para aparcamiento y hay otras empresas que sí se han adaptado no vamos a hacer aquí nombres de otras empresas que lo han hecho pero todos sabemos a la entrada de San Bartolomé empresas que han adaptado parte de las parcelas las han adaptado y se han reubicado en una especie de campas han asfaltado y han reubicado sus vehículos ahí y demás vamos a poner ejemplos como el caso de Pluscar Cabrera Medina que también tiene adaptada alguna zona y lo que pretendemos es que este tipo de empresas o adquieran un solar en la zona industrial por lo de antes de la venta de los solares o que adquilen unas parcelas en esta zona y adquilen una zona determinada llamada las campas para que ese tipo de vehículos puedan estacionar ahí eso también nos llevaría a la ventaja de que si estamos buscando pues cómo aparcar los vehículos de esos que no se podían aparcar en el aeropuerto de los trajadores de los aeropuertos y todo eso prácticamente estamos hablando de 50 o 60 metros desde la zona donde están aparcando los vehículos de alquiler seguridad bueno sí pero estamos hablando que igual a través de una especie de micro lo que sea pero bueno el caso es que se le requiera a este tipo de empresa para que se adapten para que busquen unas parcelas en la zona industrial y lógicamente pues pongan esos vehículos ahí y no estén utilizando las zonas que en teoría son para trabajo de la zona industrial evidentemente y cuando ni siquiera tienen ni siquiera la actividad en el propio municipio bien bueno pues vamos a proceder voy a dividir la moción si le parece en dos bloques ¿verdad? en una de ellas en relación a la plaza León y Castillo pues lo mismo que le habíamos dicho al Partido Popular cuando no le aprobamos la moción porque es un tema que se es un asunto que yo creo que nos ha preocupado y ocupado a todos los que hemos tenido responsabilidad en este ayuntamiento había una propuesta que hizo la última fue la de Jean Taiga un magnífico arquitecto que ha colaborado en los últimos años con nosotros y sigue colaborando no fue posible es justo fue esa opción la que se barajó en su momento la zona de la antigua barbería crear una rampa pero las mediciones eran terribles el impacto era brutal nos cargábamos la identidad la idiosincrasia de esa magnífica obra hay una opción planteada como se dijo también por parte de la concejalía de urbanismo y también de patrimonio donde ha participado también servicios públicos y creo que esa nos va a dar una solución mucho más integrada y sin intervenir en el entorno de una plaza tan bonita y me gustaría que lo vieran pero quiero decir por favor lo hablábamos y lo hemos hablado a lo largo de estos últimos meses con el grupo de gobierno yo siempre digo el trabajo que se ha venido haciendo hágalo quien lo haga quien lo haya hecho respetémoslo porque ha ocupado tiempo esfuerzo ilusión y si no cabe no cabe es decir si no se puede facilitar el acceso a través de la plaza del entorno y eliminar las escaleras si no podemos hacerlo no sigamos emperrados en un escenario donde ni tendrás jamás los informes de patrimonio independientemente de que me digas que las normas subsidiarias y la ley de accesibilidad sí pero la ley de patrimonio también entonces hay una discusión jurídica terrible hemos visto una opción y una solución trabajemos sobre esa que es viable y que permitirá disfrutar del entorno de la plaza todo el mundo con movilidad reducida o no era la motivación del voto para que no lo vieras porque fue lo mismo que presentó el Partido Popular te entiendo perfectamente pero mira yo te voy a poner como ejemplo Loli además que precisamente me lo comentan las personas que están en silla rueda a quien no le gustaría estar en la parte de la tarima de la plaza con silla rueda y poder disfrutar de la plaza es verdad que yo he visto la posibilidad que hablas del castigado del ayuntamiento pero es que en todas ellas hablas de salir por fuera de la plaza rodear la plaza y llegar hasta aquí la otra es desde la zona de aquí hacer un acceso entre correo la parte trasera y entrar por ahí pero tú preguntaste a lo menos válido que por qué se le tiene que quitar el derecho de poder estar dentro de la plaza dentro de la plaza puede estar sin duda dentro de la plaza siempre dentro de la plaza siempre en algunos sitios de la plaza no en todos los sitios de la plaza entonces yo lo que pretendo aquí es si me dices bueno para votar que no en la moción hay otras alternativas también se hablaba de un elevador no necesariamente tendría que ser una escalera también podría ser un elevador le invito le invito a Oscar porque mira es un debate intenso en mi opinión todos los grupos han presentado iniciativas al respecto en la anterior legislatura al menos y creo que en esta también y usted también hay un equipo de profesionales de arquitectos con una sensibilidad maravillosa que han colaborado durante mucho tiempo y siguen colaborando con San Bartolomé para que ustedes de verdad yo les recomiendo que les escuchen una sugerencia yo he aprendido muchísimo se han visto todas las opciones posibles no es fácil por eso vamos a buscar una opción alternativa y que sea viable y que salga pero yo les invito a esa reunión participa Esteban participa Alberto Olazo Esteban Gil participa Jim Taiga porque miren a esto se le ha dado vuelta a esto se le ha dado muchísimas vueltas así que como se ha debatido en sesiones anteriores y les he explicado la motivación vamos a proceder a ese primer punto de la moción votaremos en contra por las razones motivadas y al segundo punto votaremos a favor sobre las zonas de aparcamientos en la zona industrial para colocar a los vehículos de actividad sin duda de acuerdo procedemos por tanto a la votación ¿está de acuerdo el proponente en dividirla en dos? Sí, sí, sí está dividiendo en este caso votos a favor del primer punto de la moción de la plaza de la plaza 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos a favor votos en contra 9 votos en contra votos a favor de los aparcamientos por una minida vamos a la parte de especial declaración de puntos no incluidos en el orden del día no hay la relación de decreto ya la tienen todos se les ha remitido a favor de mi pregunta bien hay una pregunta por parte del concejal portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra Juan Valencia ¿qué modelo de gestión de contingencias comunes ha adoptado el ayuntamiento para su personal laboral y en base a qué justificación y qué efecto tendrá sobre los presupuestos del ayuntamiento la respuesta sencilla la que está establecida por ley no hay ningún cambio en el modelo de gestión en absoluto y no hay ningún coste económico de nada es decir los servicios que sigue prestando la mutua con la especialidad de que en un momento determinado si las bajas de IT son de larga duración por la mutua requiere información por parte del trabajador como se hace en la mayoría de las instituciones no hay coste económico y el modelo de gestión sigue siendo el mismo ¿y justificación del cambio entonces? mejorar y ser más eficaces y más eficientes eso es lo que se ha planteado pero en ningún caso hay ni coste económico ni cambio de modelo de gestión en contingencia procedemos a la siguiente pregunta por parte también del concejal de Izquierda Unida eh quiere aclarar alguien más bien sobre el motivo del próximo día de Canarias si se va a celebrar algún acto en la localidad de Playa Onda organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé perdón la he leído yo la he leído yo Juan se ve que estamos ya algo al menos yo al menos yo discúlpame es viernes eh bueno se celebrarán los actos el día 29 en Playa Onda y el día 30 en San Bartolomé eh ya se les dará la información por parte lo tendrán en la carpeta de la agenda de concejales todas las actividades que se van a desarrollar por el día de Canarias como se hace como se ha venido haciendo siempre se habla con todos los colectivos y asociaciones algunos colaboran más otros participan menos pero bueno eh de forma unánime siempre se toma la decisión eh de forma casi 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 siempre consensuada ¿no? fue así así ¿no? como siempre y si me permites una pregunta aunque siempre te la damos por escrito eh esta vez no nos ha dado tiempo diversas personas eh que tienen solares en la zona del Quintero eh nos están preguntando si eh para cambiar suelo urbano a rústico hay determinados informes o se ha procedido de alguna manera especial desde el ayuntamiento para que esos solares pasen de urbanos a rústicos pregunta es una pregunta es una duda que tengo no no en absoluto nosotros eh bien eh a ver en relación a eso no es así les explico dentro del dentro ah no dentro de los suelos altos para organizar la unidad de actuación el criterio que estaba usando el catástrofe hasta el año pasado es que eran suelos urbanos por lo tanto la contribución se la basaban como suelo urbano hay un cambio por una sentencia que ha salido en el Supremo y lo que hace es que esos suelos pasan a ser como son urbanizables pero el valor catástrofe prácticamente es como si fuese el suelo rústico cuando pagaría mucho menos entonces efectos desde el 2016 todos los vecinos afectados por reclamación del propio del ayuntamiento pues ya su valor catástrofe se ha visto reducido y prácticamente ya no pagan nada pero no hay cambio de suelo ni de uso sino el valor del suelo el valor del suelo no pasa de suelo urbano a suelo rústico el suelo urbanizado lo que el valor del suelo no es el mismo porque evidentemente una unidad de actuación es un suelo que no el catástrofe entiende que evidentemente un suelo apto para organizar una unidad de actuación no está desarrollada por lo tanto el valor del suelo no es el mismo que si fuese urbano es un cambio de criterio por lo tanto el valor es menor y el vecino paga menos pero la categoría la categoría del suelo es la misma no hay ninguna variación catástrofe quien ha tomado esa determinación en función de entiendo una sentencia del tribunal exacto lo que voy a clarificar es que nunca no se clasifica sino esto es simplemente responder entre una sentencia y que nosotros también hemos reclamado pero no el suelo sigue teniendo la misma calificación apto para urbanizar ¿me explico? decir que los ciudadanos que pagaban un importe determinado ahora pagan menos pagan menos después de la sentencia donde se especifica pues esta tipología ¿lo entendiste más o menos Juan? lo único que me preocupa es imposible que el dinero que hayan pagado como suelo urbano si estoy entendiendo bien lo recuperen con anterioridad es otra pregunta desde la más pura ignorancia si debemos debemos con fecha de la sentencia no puedes pagar antes sino con efecto de que el catastro exacto el catastro les aparece a 1 de enero del 2016 pero bueno un tema interesante que hablamos después si quieren porque afecta a varias personas bueno pues no sé si hay algún ruego o pregunta más tenía tres ruegos una era por la parte esta de de la zona de Machín donde hay pues varias granjas me comentan lo que son los agricultores y ganaderos a ver si por favor podían pasar lo que era la policía municipal de vez en cuando es una carretera de tierra que va desde la Vega Machín hasta el Jablito por ahí hay una quesería y varias granjas y creo que han tenido varios robos a ver si era creo que habían varios robos la otra es hay varias entradas de garaje en lo que son en la parte de en municipios en lo que es la parte de Playa Onda bueno que cuando vas a entrar al garaje te encuentras con la acera hay como un socavón a ver si me comentan los vecinos de que no hace falta ir con copas a veces va uno despistado y se mete cada taponazo tremendo quiero decir eso pasa mucho en lo que es en la calle Mástil por ejemplo hay varios lugares y después también lo que son los vertidos hay muchos vertidos por ejemplo en Guime en Guime de lo que es la entrando a la calera de que si hay contenedores pero es que aquello se llena de muebles de neveras y tal no sé buscar la posibilidad de vigilar un poco y sancionar si hay que sancionar porque porque la verdad que es un poco la imagen que da no es muy buena y es una pena pues bueno con el servicio de limpieza que estamos teniendo ahora y por otra parte pues darle felicitarlo por la calle Brasa estos son unos vecinos donde nosotros pues en la legislatura pasada estuvimos hablando con ellos querían que le que le asfaltara lo que es la calle y por lo visto parece que usted no sé ha tenido reuniones y creo que esa calle se va a asfaltar ¿no? eso es todo don Manuel tiene la palabra Juan Rivera del Partido Popular un par de de ruegos ¿no? también y alguna pregunta también es por ahí volvemos a la playa de mal llamada de perros solicitamos por parte del Partido Popular que haya un mejor control un mayor control de esos usuarios que no son cívicos lo suficientemente cívicos y dejan sus perros sueltos que no deberían hacerlo después también la zona de la avenida ya la zona dividida que hay entre ciclistas y peatones si se puede realizar un repintado de la de la zona porque ya prácticamente pues no es visible la diferencia entre la zona de ciclistas y la zona de peatones los márgenes de la Vega Machín que suele haber muchas aulagas y ahora está con bastantes plantas a ver si pueden limpiarlas y que no invadan la vía y una pregunta sobre el potrero municipal si sigue en pie el proyecto y si sigue en pie el proyecto o no que actividades que obras se han realizado en la zona trasera si se han realizado algunas y también la problemática volvemos seguimos con la problemática de los enseres al lado de los contenedores de basura que 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 proyectos que 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 plantamientos tiene el grupo de gobierno para 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 solucionar ese problema voy a responder a la pregunta en relación al potrero municipal bien saben que sacamos a licitación el tema del concurso para el tema de la adjudicación de de la grúa para la retirada de los vehículos y que se encargaran en este caso esas empresas adjudicatarias de velar por los mismos obviamente nosotros no renunciamos estamos en un convenio de colaboración que estamos tratando de cerrar con la sociedad no es fácil porque hay son propietarios son privados y estamos viendo qué opciones tenemos al respecto no y en relación a a los contenedores y a la recogida de enseres pues le dejo la respuesta al concejal de servicios públicos con los enseres sí hemos puesto recogida de aceite y hemos puesto ya había recogida de ropa con respecto a los enseres el próximo viernes empieza una campaña de concesión para el tema de los enseres con pegatinas en contenedores y demás y estamos permanentemente reforzando el sistema incluso hemos puesto algún policía en vigilancia expresamente del tema de enseres y perros en playa onda para que no se nos vaya de las manos si el terreno es rústico que no se pague como urbano esto me refiero pues bueno a lo que hemos hablado hace un momento sobre el tema de DAL no se puede estar pagando por un terreno rústico no se puede estar pagando me gustaría que se mirara y que bueno aquellas personas que están perjudicadas por el tema hoy se les solucione el tema de este o lo antes posible ¿no? Hay muchas restricciones y no se puede tomar algún acuerdo planario sobre eso para la que va ahí no podemos bien tiene Paula Corujo si bueno en este caso son tres ruegos bueno uno de ellos es más bien pregunta el primero a ver si me sé explicar bien nos han advertido de la situación de peligrosidad que se da en las inmediaciones de la ITV de Playa Onda donde los aparcamientos que están situados justo enfrente pues al parecer no son paralelos a la calle sino son en otra dirección que junto al cambio de rasante dificulta bastante la visibilidad y se han dado ya pues distintos accidentes en la zona entonces rogamos que por favor se revise esa situación y hacer posible pues que se emprendan las acciones para cambiar la disposición de los aparcamientos por otro lado también rogarse la herida en la adjudicación de los locales a las asociaciones que lo han pedido yo entiendo que las dependencias municipales con las que se cuentan pues no son numerosas pero la asociación por ejemplo Viento del Jable pues sí que es verdad que ha requerido en numerosas ocasiones a partidos del gobierno y también de la oposición pues que se les dé con la mayor se les dirá posible un espacio en el que puedan trabajar más cómodamente que no tengan que compartirlo y por otro lado preguntarles qué acciones han emprendido con respecto al local de trabajo de la oposición que creo que hace aproximadamente seis meses se trajo otra vez otro ruego de la oposición no recuerdo si fue Izquierda Unida o alguna no recuerdo qué organización en concreto fue solicitó que se les diera celeridad porque la verdad yo creo que entienden que se trabaja de manera incómoda sin mermar ningún espacio a los trabajadores y trabajadoras de esta institución sí que nos gustaría que se les diera celeridad a encontrar un local de trabajo para la oposición que es que simplemente pedimos un espacio donde podamos incluso hasta compartirlo lo que no es posible es que tengamos que venir a trabajar a la institución muchas veces quitando espacio a la gente que trabaja aquí porque es lo que hacemos quitamos espacio quitamos tiempo e incomodamos porque es que no hay espacio para trabajar entonces entiendo que es complicado pero estamos seguros de que el ayuntamiento estando repartido en distintas dependencias pues algún hueco tendrá que haber para nosotros estamos convencidos sin mermar repito no es nuestra intención ningún espacio de trabajo que ya exista sino se trataría de optimizar las instalaciones y cedernos un espacio que estamos en nuestro derecho gracias bien pues en relación a algo que aclarar si interviene si no me importa no nada más es apuntar sobre lo que habíamos comentado antes yo lo había estado hablando con el consejero con el concejal con tono en el sentido de que hay vecinos de San Bartolomé que sobre el tema del impuesto que apuntaba él sobre la zona arquintera y creo que hay alguna otra zona más afectada están pagando como están pagando impuestos prácticamente como urbano cuando sus terrenos tienen calificación rústica lo que habíamos comentado y lo hemos hablado varias veces sabemos que podía haber algún tipo de dificultad pero entendemos que si tiene que haber una solución y para eso está la administración que se haga un estudio se encargue de algún estudio jurídico que se valore lo que dice la ley y que excepciones se pueden tomar y si se pueden tomar legalmente al amparo del pleno para poder atender a esos vecinos yo creo que hay buena disposición por parte de todos porque parece tremendamente injusto que con un terreno rústico le estén cargando unos impuestos que en teoría los demás no lo están pagando si yo creo que lo hemos explicado quizás no nos hemos explicado de forma correcta la pregunta de Juan Valencia es que nosotros hemos participado activamente esto lo ha reclamado el ayuntamiento para proceder a la ejecución de la sentencia porque así lo hemos denunciado también o sea nosotros todo lo contrario ahora lo que tenemos es que tener la relación catastral y procederemos a la devolución de aquellos ciudadanos que se han visto afectados después de la de la nueva jurisprudencia pero que todo lo contrario es decir debemos felicitarlo los ciudadanos y ciudadanas no es que no vayan a pagar es que van a recibir lo que ya han pagado con el carácter retroactivo que nos permita la ley después de la sentencia de obligado cumplimiento el catrasto tiene que actualizarlo porque ustedes saben que nosotros no nosotros no hacemos el valor catastral nosotros pasamos los recibos en función de lo que te manda el catastro que es una competencia estatal me manda la liquidación y eso es lo que tú le liquidas al vecino porque muchas veces los vecinos te dicen pero por qué yo no le puedo modificar eso lo que puedo es presentar las quejas denunciar exigir todo esto sí pero las competencias están bien definidas y este es un caso en el que el ayuntamiento ha participado de forma activa pero no tengan ninguna duda de que lo haremos o sea que creo que es una muy buena noticia para las personas que se han visto afectadas y vaya que si conocemos ¿no? pues nada sin más asuntos el tema del local pues no es fácil yo creo que lo reconocemos todos no lo es y como siempre les digo si hay alguna opción o alguna alternativa que ustedes ven que no he sido yo capaz de ver pues claro que he dicho pues al lado de las instalaciones deportivas no me parece serio que vayan en fin me gustaría que fuera lo más próximo posible en el de bueno pues estaría una imagen preciosa bueno sin más asuntos que tratar se levanta la sesión como si se levanta la sesión